Bueno, me molé, a ver qué. Uy, puta, que yo no estoy viendo el juego. Se me ha olvidado. Yo lo escucho para evitar ver el juego, ok. Los amigos playazos ya los tengo, ok. Igual van a haber diálogos. Pues obvio que van a haber diálogos. Uy, puta, no quería hacer esto. ¿Le puedo subir el brillo solo en esta parte, man? ¿Le puedo subir en el H&M o no? El brillo. Está muy bajo, man. Ahí, mejor. ¿A poco Andrés tiene amigos? ¿Ví el dice, man? ¿En qué había quedado, man? Ok, estoy en el Heaven's Night. Vengo de ahí, ¿no? Ahí está la chamaca. Qué bien lograda la ambientación, man. Estaba en la familia de él. A Luis se pudo meter a otra casi que de una vez. Pero yo nada que ver. Nada que ver, man. A nosotros no nos deja invitar a nadie hasta el 2025, digamos. Ah, hija de puta. Ahí está. Ahí está. Ah, mejor acá hay otro. Ah. Vean, cuatro o veinte justo las balas. Qué bien hecho está la puta madre. Una cucaracha. ¿A dónde mierda está la cucaracha, man? Por acá no puedo ir a Zoom. No. Hola, Morco. ¿Cómo estás, man? Es David. No la vi. No la pude matar. Lakeside Diner para allá. Para acá no hay ni mierda, ¿no? Supongo. Con dolor de coco, playo. Y la... Mándese la famosa. ¿Cómo está ese silencio? Pero, mate, playo. Está muy bueno, man. Tipo, me atrevería a decir el nivel o incluso mejor que el original, playo. Está demasiado, demasiado bien. ¿Se auto-baneó? Sí, el Fossard lo baneó. Ah. Ah. Pero, hija de puta. ¿Dónde está? Moriste de una puta vez, man. No, ni mierda, man. No puedo ir. No puedo ir. Eso, tipo de silencio. Ahí. El ataque es así como por el sigilo. ¿Ahora sí? Siento que le hace falta algo. Pero eso es como se empieza ahí. Creo que me lo olvidaron mañana. Diciendo que se... Diciendo que se libera hoy. Playo, se libera a las 10 de la noche. Morco. Yerbón, buenos días. ¿Cómo estamos? Al menos este era a las 10 de la noche. El Early Access, digamos. Era a las 10 de la noche. Que se... Que se activó. Estoy bien por dicha. Ayer voy a pinga maja, como diría alguien por ahí. Puta, estaba bien. Puta, siempre me hice daño con esas estupidas. Ah, puta, susto. La cucaracha de mierda, man. Madre, pegale a la cucaracha, hijo de puta. Gracias. No hay nada aquí adentro. No. El bicho se quedó. Estoy siendo demasiado específico. Yo creo que habla desde la experiencia. No, no habla desde la experiencia. Yerbón no tiene papá. Así que no puede. Tipo, lamento informarla. Ampe. Perico de puta. Deje de tirarme de esa cochinada. No, bueno. El aim que me manejo. Parezco yerbón Fortnite. Me cago en la puta. No, 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 no. Son unos 30 gigas, más o menos. Luego ya, cuando se termina de bajar son 50. Pero en sí, la descarga son unos 30, más o menos. Comprimido. Puto Andrejo que me tiene malo. ¿Cómo pide verga el desgraciado? Ya, pero es que Andrejo solo para eso existe, man. Por y para pedir pinga. Es todo lo que hace el malo a lo largo del día. Y ahora me quiero spoilear, déle más de suerte. Ahí me cuenta cómo le va. No estaba pensando en comprar, pero vi que estaba en el grupo familiar. Me calmé, así que todo bien. Igual primero me paso el derredador. No, y sepa, que usted se meta a jugarlo en estos días, playo. Y Kenny lo mata. Sépalo, playo. Kenny lo mata. Mínimo. Ok. Pero eso no puede hacer nada, entonces. Parece que sí. Ahí, man. No sé si es de los que revientan, sí. Para hacer luces de un camión ya... Espera, hija de puta, man. Estos bichos de mierda que se esconden, me cago en... Oh, güey. ¿Qué iba a decir, madre? Para hacer luces de un camión no alumbra ni picha. Esta vara que está aquí. Aquí no puedo ir. Agarralo. ¿En qué parte de la ciudad estoy? La parte de abajo. Casi que voy a ir subiendo como por los departamentos, parece. Qué bien hecha está la ambientación, madre la puta madre. Está en la puerta que... No. No. Aquí no es. Está en la puerta que está aquí al rededor, digamos. Como que toda la puta ciudad cambia y el madre no comenta nada. Ahí está. Ahí está la chamaca de mierda. Estoy esperando nada más. No le puedo hablar un balazo, no. Casi Aguante, déjeme lootear No, no hay ni picha igual Saber como puta será que la chamaca ve la ciudad en general Que la madre va ahí tan tranquila Claramente no tiene bichos, pero Cuanto este va a ser en el mundo pesadilla Como puta es que la madre ve la ciudad Hay un bicho, lo ve ahí No veo, me cago No veo ni mierda, man Que putas No veo ningún bicho Que putas, weón Oh, y vea si mantuvieron este punto de guardado Ya decía yo que no lo había encontrado antes Quien no tiene valor suficiente para ser observado desde el otro lado del abismo No tiene valor suficiente para mirarlo con sus ojos La verdad solo puede aprenderse avanzando Sigue el mapa De encontrarse una carta y una llave inglesa Ok 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 9 horas de partida, madre. En la calle es aún. Ahí está el bar de Nelly, ahí. ¿Dónde era que yo me había bajado? Era por la cafetería, que había un... Que había un teclado numérico, ¿no? Creo. Sí, tiene que ser, porque era de esta parte de la ciudad. Pero no me acuerdo dónde... Saber si siquiera lo puedo usar ahora. Nada. Nada. Ni siquiera era un item, era una cucaracha con... Pero aquí está cerrado. Ni mierda. Yo creo que aquí capaz no me iban a dejar explorar tanto, ni siquiera. Esto de bicho. Enfermeras por ahí. Vea, aquí sí que puedo entrar. Pero hija de puta, ¿cuánto aguanta? Dios. Dios. Ah. Por muerto de hambre. No pasa eso. Au. Y... En mi mano... Y solo pa' eso. Salí en 3, nada... Madre nada más salí con menos balas. Me caigo... La puta. Ya está cerrado. Ay, hija de puta Me hizo el combo Soltame, puta Dios mío, lo que aguantan Qué raro es eso, enfermero Como que le está dando una luz De saber dónde Dios mío, pero le di ya varias balas Y los ataques con delay Qué es esta mierda Tengo tres horas para la animación No, no me dejo pegarle al menos A ver, por aquí qué más hay Creo que no hay ni mierda más Tiene más barras que el original Es correcto, playa Es bastante más largo Vea, por aquí parece que hay dos caminos No sé si podré volver A ver si me voy por aquí No sé cuál sea Cuál, a ver, voy por aquí primero Ah Ya está La culpería que me manejo Con control, vean Como arrancay Ya decir que puedo entrar aquí Voy a usar esa hora Porque aquí hay dos Ay, hue puta O tres Madre Dos balas de la escopeta La mierda Me van a matar No me joda No me joda Que no hay puntos de control Me cago en la puta Ya, ya se acabó Queda la cucaracha Que no sé dónde está O sea, lo mejor Antes que me hubiera matado La hijueputa cucaracha Se levantó, ¿no? Sí Y ahora sí Cuando no sueltan las armas Es que siguen vivas Las hijueputas De acá vengo Pero pegale Eso ya es el otro lado De aquí De aquí creo que puedo ir A donde estaba La otra mierda Justo Vean Aquí se ve algo De milagro Todos los carros que rompen Ahí no hay ni picha No hay ni pestañas Puta, susto madre, bichos de mierda que se esconden Puta, sal que estos bichos no le marquen madre No me acuerdo si en el original era así Que esos bichos, tipo me acuerdo que se quedaban quietos Pero que se escondieran y todos los cibiputas Y que la radio no los marcaron, no me acuerdo Si era igual Voy a guardar Y luego sigo explorando mejor Antes de que Antes de que me caguen todo A ver que por aquí todavía me faltan mierdas creo Y aquí está cerrado Ay que bicho de mierda Pensé que me se me ha agarrado Pero no hay ni picha en ningún lado De aquí si Por aquí fue del otro lado Bueno era del otro lado donde puede entrar Está del otro lado supongo ¿Sólo puedo ver un par de aquí? Sí ¿Sabes lo que está bien? Sí Bastante 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 No me esperaba Que lo hicieran tan bien La verdad Putas enfermeras de mierda Putas enfermeras de mierda Putas para aguantar Dos escopetazos Me quedo Me quedo otra cucaracha Por ahí creo Vale Vení vení Ah Puta Que mero Pichazo Pichazo Todavía puedo llegar A ese otro lado Pero no sé por dónde Por acá sí puedo dar la vuelta Hay munición Vea sí Por ahí es donde entraba Ok Y aquí hay una munición Ok Ya parece que eso era Creo que gancé Mucha más munición De la que me llevé Pero bueno ¿Qué sería va a ser? Yo creo que ya no me queda Nada más ¿Qué mierda? Porque creo que Aquel hijo de puta Teclado número Que sí Ya me lo dejé Creo que ya no puedo volver Si de verdad Quieres ver a Mari Deberías morirte Y ya Pero tal vez Vayas a un lugar Que sea diferente Al que Al que está Mari James Y no va a comentar Nada de eso Que acaba de leer Ahí Hijo de puta A ver si Está andando Esto Veamos a mujer Y ahora desapareció Pues vamos Donde Mary Digamos Hay que matarnos Eso sí Suicidio colectivo La hermana Nada más Se queda viendo No dice nada Yo le entro De él Me parece Buenísima idea Cerrado Pero dicen Canal 7 Está en 10 minutos Esa hora todavía Lo siguen haciendo Lo de que suena la música Esa todavía rara Y dicen que la palmo a alguien Este era mi mapa O no No Este es el mapa Del juego original No Creo Bueno Cuando sale esa vara Normalmente es que es un recuerdo Tipo como un easter egg Del juego original Sí Porque está marcado El nilis vara Así Tipo Eso no Eso no pasa en este Qué pichudo Qué pichudos Los easter eggs Esos No se mantengo cerrado No se mantengo cerrado No hay nada Que bien conseguido Que estaba, madre de Dios mio Y va que yo era de los que no le tenía fe A esta gente, madre, me fueron ganando Poco a poco con los trailers Y que puta Y que puta saca el remake Ole Tome tu puta Goti, no, goti no A mi no me acuerdo que un remake sea goti la verdad Ah Pero hijo de puta No me gusta la idea, digamos Tipo, entiendo que si, madre Obvio es mucho brete y todo Pero madre, al fin y al cabo es algo que ya existía No me cuadra Prefiero que se le vean algo completamente nuevo Si, por ahí yo no puedo pasar, si no Creo que es que solo por un lado puedo ir Hijaos, que bichos, hijos de puta Como se quedan escondidos Andate a la puta que te parió Tome 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 ¿Pero suena un teléfono, no? Ya por donde pasa en la ciudad de puta Esas eran las mamis Esas eran Pero ya pasó la Ya pasó el hospital Que es donde Bueno, aquí todavía salen No sé por qué Pero donde más salen Es en el hospital Pero esa parte ya la hice el otro día Tipo, ayer creo que fue Sí, ayer fue Rijaos Puta pa' aguantar, mae Eso es esa pucaracha De mierda O no, que va otro bicho También Recuerda a los nenes de yo Camándome por quinta vez Para que la enfermera bonita me limpie Playo, que cosa más turbia Si se pone a pensar así detenidamente Qué trauma Eso es que la mamá no lo quería De chamaco, de fijo Lo que se conoce como Mommy issues, ¿me entiendes? Sanotad issues y los mommy issues A ver Hello Hello Anyone there O tal vez seas un tonto La verdad suele traicionar a la gente Ya debería saberlo La llave está en el parque A los pies de la mujer que reza La llave inglesa abrirá el portón La llave desatará el abismo Ok Ojalá tener una 4070 para jugarlo ¿Usted no tenía una 3060? ¿O por ahí? ¿Con esa gráfica lo puede jugar? Claro, obviamente Tipo, a 1080 y tal O con DLSS A 1080 Eh, a 2K 4K Usted tiene una 4070 ¿Usted tiene una 4070? ¿Entonces, hijo de puta? ¿De qué está hablando? ¿Pero es que mierda Ola, INVIX? La 12 White Pasa más bella Me costó un aguinaldo Playo Y no me la regala, ¿no? Así más de Navidad Playo Por tantas horas de entretenimiento Brindado No No, ahí ya no Me pasé de picha No, porque ese aguinaldo que viene Es para sobrevivir Es más entendible Brite de mierda ¿Qué chupicha? ¿Es que usted britea 6 días? ¿Esa o no? O britea 5 6 Qué chupicha, man De 9 a 6 Y de 9 a 2 No sé Para matarse, man Qué chupicha Britear 6 días Playo ¿Dónde está ahí? Ok, tengo que llegar al parque Ok El elf nos convoca a reunión Para comprometernos más con la empresa Casi le escupo ahí mismo Pero fuera de horario Dice Llegaron Ok Tipo, póngale Que usted sale a las 2 Y le dice No, reunión a las 2 Ah, dentro del mismo horario Ah, vale picha Tiempo que no bretea Playo Véalo así Al menos yo he intentado Ver así las reuniones May, este Este es la cafetería del 1 Si, no Bueno, parece A mí me parece La cafetería del Silent Hill 1 Donde Donde inicia el juego Casi Donde uno conoce a Sybil Y Y Sybil le da alarma A ser el primer bicho Y toda la mierda Hay días Donde no agarro Ni los 15 Del café Que hecho mierda May Que es Que no lo vean Que se pone muy hecho Bueno, que no lo dejan A sumo, no Que lo tienen De esclavo Y 15 minutos Para el café May Que cosa May Que indecente Eso nos Hijo de tontas Que seres Más carepichas Como consejo Siempre toma Su tiempo Sí Pero es que Hay bretes Que son tan carepichas May Somos 5 En nuestra zona Y solo Breteamos Y son a los que Cagan Es que Que hecho mierda May Seguro los otros Están por pura Argo Ya no me imagino Si es que Si no hacen Ni pichino Los han echado Pero porque Son viejos 10 25 años De bretear No me Te vas a dar Rinden Eso Si De puta Alguien Todavía Nadan Los Playes Eso es lo que Son Eso Ahora No cambia No 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 Dice lo mismo Es que Se inundó Todo eso Todo eso Está cerrado Madre Que mierda Que no me dejé Entrar A ningún lugar Voy a renunciar Y mando Carta de Recomendación Para que Contraten A Felpi Y se ponga A hacer Algo Playo A ese Má Le vendría Bien Si Ya Total Que No pasó Ni séptimo Del core Por lo menos Para que Empiece A bretear O lo que Sé Es una tienda De música Ah no Otra tienda Es Se ve en otra Parte De donde Yo pensé Que estaba Rífame Metal Y al Delta Yerby No Están Muertos De Hambre Dégame El favor Madre En lo De la Familia Steam Sirve Ponerse Offline Para Siguir Jugando Las Varas Tipo Póngale Que Usted Está Jugando Juego En Mi Biblioteca Y Usted Se pone Offline Yo Puedo Meterme A Jugar Mi Juego Tengo Cinco Números A Treinta Dólares A Loco Se Imagina Aquí Si no Parece que Solo me Queda Ir Por La Puerta Cerrado Creo Que Si Funciona Si Eso Funciona Tenemos Que Empezar A Hacer Negocios Jugar Simultáneamente Siempre Y Cuando No Se Si Si No Se Puede El Mismo Juego Me Refiero Con El Mismo Juego Que Uno Se Ponga Offline Y El Otro Se Pone A Jugar Lo Mismo Pero Si 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 No Es El Mismo Juego Si Se Puede Jugar A La Mismo Tiempo La Puerta Que Se Despierta En Oscuridad Abriéndose A Pesadillas Mola Estafa Maestra Es Correcto Playo Es Correcto No Porque 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 Antes Creo Que Se Podía Pero Luego Como Que Steam Hice Un Despeech Y No Porque Está Desconectado A internet Steam Lo Sabe Si Tipo La Única Forma Sería Quitando Quitándole El Acceso Internet A Steam O Desconectando El Cable Del PC Y Ya Está Directamente Dijo Que No Apagar El Router También Es Correcto Eso No Suena Algo Por Este Lado Qué Paja De Juego Qué Bien Se Ve Lástima El Rendimiento En Play Pero Fuera Eso Y El Rendimiento En PC También Que Hijo De Unreal Cómo Lo Detesto Yo Este Motor Gráfico De Este Punto Todos Los Juegos Que Salen Con Este Motor Salen Mal De Rendimiento Se Ve Demasiado Bien Playo Tipo Se Nota Que Es Juego De Nueva Generación Digamos Bueno De Actual Generación Ya Me Entiendo Otro Que Se Ve Estúpidamente Game El Alan Wade 2 Usted Lo Ha Visto Cómo Se Ve Si Fue Puta Ojalá Tener Una Gráfica Que Lo Mueva Con El Path Tracing Y Toda La Mierda Pero No Tiene Sentido Cómo Se Ve Alan Wade 2 El Domingo Pasaron Gritando Para Donar Cajas De Leches Como A Las 8 AM Y Me Despertaron Mi Hermana Dijo Que El Vecino Se Metió En Carrera Para No Arme Ni Mierda Se Merece Goti Medio Playo Si Para Mi Si Pero Es Que También Salió El El Baldur's Gate Yo No Lo He Probado Es Que Está Muy Caro El Hijo Puta Es Como 30 Rojos Hijo Puta Y Ni Siquiera Se Si Me Me GUSTARIA Un Juego De Ese Estilo Pero Puedo Comprender Perfectamente Porque Se Llevo Goti Ese Juego Man Vean Los Bichos Vean Eso Madre Ay Puntas Ustedes Luego Salen En 3 De Fijo Si Hace Un Remake De Ese Juego Quite 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 Pero Yo Pensé Que No Atacaban Ya Me Largo Es Un Buen Juego Para Hacer De Nichos Bueno Muy Bueno Yo Me Bueno Yo El Uno Y El Dos Me Lo Jugué El Año Pasado Nunca Los Había Jugado Y El Dos Tipo El Uno Está Bien Se Le Nota Su Edad La Verdad Se Era Como En 2010 El Uno Pero El Dos Playo Que Salvajada De Punto Juego Y Control Madre Nos Ha Jugado Control También Revíselo Por Ahí Porque Control Tiene Un DLC También Que Conecta Toda La vara Todo El Universo De Juego De Remedy Digamos Por Así Decir Juegazo Control Si Yo Me Pasé Los DLC Sin Siquiera Darme Cuenta Digamos Lo Jugué Con Teclado No Pero Usted Es Un Comediante Play Mala Niebla Es Que No Se Ve Ni Mierda Yo No Me Esperaba Que Fueran A Poner Tantísima Puta Niebla Uy Madre We Puta Bueno Me Contrataron En Joker 2 Porque Le robaba El Papel Al Phoenix Ya Ya Me Dí Cuenta Me Me Dí Cuenta Pero Es Que Ese Era El Claro Candidato Creo Que Veis Jodido ¿No? Si Como Que Se Vean Las Jack La Van No Que 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 Diferencia Ojalá Hagan Un remake Del Uno El El Uno A Mi Si Que Me Gusto Que Lástima Que Como Se Llaman Que No Han Dicho Nada Ojalá Se Le Vaya Bien Que Tiene Toda La Pinta De Que Que Mierda Hace Angela Que Es No Creo Are you Are you Feeling Better This Place Is Different From What I Remember I Guess Things Never Really Stay The Same Do They I Guess Not I Don't I Don't Think She's Here Anymore James Who Mommy My Mama She Doesn't She Doesn't Want To See Me Anymore Why Would You Think That Anyway I'm Happy To See You Happy To See Me Alive I I I I Better get going You Still don't want me to go with you Si nos quedamos juntos, podríamos hacerlo fuera de aquí. ¿Fuera de dónde? Esta ciudad. Silent Hill. No, está bien. Ok. Oh, ah. No te parece ver una pequeña chica aquí, ¿verdad? Una pequeña chica? Sí, yo... ¿Angela? ¿Estás bien? ¿Angela? No. No. Por favor. No deberías estar aquí. Ángela, está bien. No, no me toques. Interacción promedio de una mujer, literal. Y yo cuando en Elden Ring dicen la palabra Elden Ring cada dos minutos. Oh, pichada. Mi paciente la enterró ahí. Yo lo sabía, pero no hice nada. Me incomodaba a tener una cosa así tan cerca. No buscaba la verdad. Buscaba tranquilidad. También vi esa cosa. Escapé. Pero la vieja sociedad se selló. Nadie se atreve a acercarse a ese lugar. Ahora bien, te ofrezco la llave. Si aún no quieres detenerme, James, rezaré para que el Señor venga. Para que el Señor tenga piedad de tu alma eterna. Ok. Llave de la sociedad histórica. Ojo. Y eso lo dejo ahí. El museo. Ok. La sociedad histórica está para allá. Creo. Aquí me suena que había algo que uno se puede perder. No sé si eran los combustibles. A la hora de los bolos, digamos. Voy a pasar en los dos lugares igual, por si acaso. Ahí no hay nada, güey. Ni vayas. Playo, usted me va a hablar a mí. Tipo, le recuerdo que a mí Fero me saludó y usted no. O sea, ¿se acuerda de eso? Sí, ¿no? Lo recuerda. Vea, Playo, hablando de todo. Un motel donde usted no puede llegar a qué llamar. Así como para hablar de todo un poco. Viniste con ganas de humillar. Qué grande el puto fe de lobo, madre. Qué bien me cae. Hasta hace poquito me dio por empezar a ver los directos del madre. Qué grande ese hijo de puta. Estaba pasándose el hijo de puta del Silent Hill 2. Pero no la versión de PC mejorada. No, no. Estaba pasando la versión de Play 2, el hijo de puta. Le dice, muestra el control. Y hace así. Y muestra un control de... ¿Sabes los controles estos de Play 2 transparentes? Con ese estaba jugando el hijo de puta, madre. Qué grande, madre. La puta madre. Eres muy así. Sí, no lo culpo, madre. Tiene su gracia, me imagino. A mí me gustaría, sin más por tema de... ¿Cómo se llama? No sé si llamarlo Nostalgia. Pero usaba los típicos celos de tubo, los CRTs clásicos, ¿no entiendes? Me gustaría tener uno de esos y probar. Porque, madre. Yo creo que, para mí, yo nunca pude llegar a probar uno de esos. Mío, digamos. Yo llegué a jugar en esos, pero de otra gente. Y me gustaría ver cómo se veían los juegos y más. Porque supongo que tiene algún tipo de... De magia. Al fin y al cabo, los juegos estaban desarrollados para esas varas. Me voy a entender. Así que está... ¡Uy! ¡Ay! Nada más puedo ver. Pero el hermano comenta. Esta era la ropa que usaba María en el juego original. Tengo unas ganas de comprarme un Game Boy Advance SP. Porque yo tenía uno de pequeño, pero me contuve. ¿A cuánto he estado? ¿Qué? ¿Estaba muy caro? Yo es que, madre. Teniendo buen brete y la vara, yo creo que yo sí me mando, madre. ¿A 30 dólares? ¡Pero yo estaba barato, güey! Estaba bien de precio, madre. Yo sí me hubiera mandado, déjeme decirlo. A ver si me... ¡Ah! Ok, ok. Yo pensé que sí. Que sí era uno bueno, ¿me entiendes? No. 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 No hubo uno ahí que era una lotería. No era en caja. No, no. Igual yo no esperaría que den nada en caja. Vea lo que le están vendiendo, ¿me entiendes? Pero sí que se lo he probado. Eso ya es como lo mínimo, digo yo. Pero madre, yo un Play 2, más adelante, yo creo que sí, yo sí me compraba un Play 2. Un Play 2 y un monitor estos de... Bueno, un monitor, un tele, los de tubo, playa, yo sí me mando. La verdad. Ojalá encontraron uno de esos rojos que nada más lo están vendiendo porque ya no lo quieren. Que no sepan que es como algo que es súper como atesorado por la gente que le cogeron los juegos retro, básicamente. Tiene el Play 2 y Metal Gear Solid 4, qué pichudo. Eso me recuerda a el Metal Gear Solid 4 en una caja de edición limitada, pero no sé si el perro la agarró. O por qué está tan dañada. La caja del juego, dice. El tele de tubo está abandonado. Pero Play 2 es que tiene que ser uno de los buenos, ¿me entiendes? Esa es la vara. Porque hay unas marcas que tengo entendido y que no son la... La gran cosa. Man, cómo me gustan los Silent Hill, man. No sé si se me hizo un coleccionista o qué, que venía como una caja de cartón que se abría por partes. Ah, yo creo que yo la he visto, man. Yo creo que el más de la... Sí, 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 yo creo que yo he visto a lo que se refiere. Pero es que al ser caja de cartón, Play 2 se hace mierda muy fácil. Tipo, creo... Es por eso, básicamente. Tipo, no creo que sea porque la agarró el perro, sino es que... Al ser de cartón se hace mierda demasiado, demasiado fácil. Pobre caja, si está hecha mierda. Si no, igual creo que el madre no la agarró de... De... Nueva, digamos. Creo que fue que se la compró otro madre. Entonces disúmele eso, man. Igual ya... Ediciones así como coleccionistas muy grandes es que no tengo el campo. Pero cajas metálicas sí me gustaría, man. Las cajas metálicas sí me la ponen como pata de perro envenenada, man. Qué cosas más pichu, man. Es lo de los tíbulos. Era en el juego original. Eh, tipo, era en el Silent Hill 1 que había algo aquí. Vamos a ir a todas las ventas de garaje de Guanacaste, playo. Aquí no existen las ventas de garaje, man. Es algo muy raro de ver. Aquí metes a Marketplace y preces porque encuentres lo que ocupas. Que si no... Juegos bien vergotas a nadie. Precio, no, pero playo, irse, man. Uno se va a Estados Unidos, a algún lugar donde sí sean famosas las ventas de garaje. Y le cuento que, man, más de una joya se saca. Pero claro, obviamente, ahí quiero ir a Estados Unidos, sí, eso es plata. Pero, man, si hay un lugar donde uno puede sacar ese tipo de barzas ahí, creo yo. ¿No es que la gente sabe lo que vende? No necesariamente. Ve a Andreu, le van a cambiar la Switch por un 5800X3D, por ejemplo. Y el Proce que tiene el más lo puede vender como por 200 dólares, ¿sí que me entiendes? Cuando las anuncian nadie va, es exacto. Es que también es por eso, man. Y por qué es que eso, eso sin más, no sé, eso es muy cultura gringa, ¿no? Como tipo las ventas de garaje y así. Eso como que en Latam como que nada que ver. O no sé si en México será diferente. Pero aquí al menos no es algo que se suele escuchar mucho. Lo mucho ponen en el portón. Como se vende tal mierda, y ya. Aquí no puedo entrar, ¿no? No. Suave, pero aquí que me marca. Aquí me marco algo. ¿Quién me deja acá? ¿Quién me deja acá? Una que otra, pero acá, ¿qué verga van a tener en Estados Unidos? Porque venden pocas babosadas. Que por ahí sí son cosas locas. Recuerde ir por el Walmart y ver la guía Spartan. Digo, no es súper raro, pero no te la encuentras. No te encuentras. Ya, pero es que el Walmart de Estados Unidos es más de playa. Venden hasta procesadores, ¿me entiendes? O sea, Walmart de Estados Unidos se puede comprar una 3080, por decirle algo. No se tiene en Best Buy por eso, pero eso acá no pasa. Aún tienen Best Buy. Aquí nunca hubo Best Buy siquiera. ¿Qué es lo que me marca aquí, huevón? ¿Es algún objeto que tengo? Lo empezamos bien y se fue. Cagadón mal. Aquí ni siquiera llegó. Ok, James, vuelvo a... Ah, vea esto. Palanca de gato hidráulico. ¿Y yo qué mierda hago con esto? ¿Eso es para un final? History, ¿está ahí? Para un final, supongo, ¿será, no? O algo así por el estilo. ¿Para qué putas quiero yo una gata hidráulica? Bueno, la palanca. Esa es clara referencia a Jerby cuando dijo que... No me acuerdo qué cosa le ponía a la pinga como... Como gata hidráulica. Pero yo no tengo ningún lugar como para interactuar, hombre. Justo. Justo. Chababa, man. Tampoco, man. Qué bebé. La marca... Como que la tachó. Asumo que será como para un final o algo así. Porque no tengo la menor idea de... ¿Para qué putas es esto? Y que me lo marco en el mapa. Si no, no me da cuenta. Pero al final, aunque... No tienes que usar la pinga como gata hidráulica. Porque pues ya tienes una. Bueno, sé si que es un mamapichas. Aquí es donde uno llega al Heaven's Night en el juego original. Creo, si no recuerdo mal. O si no, es una parte del Born From A Wish. Que es el DLC del jueguillo este. Del juego original. Que me sorprende que no lo pusieran. Hasta donde entiendo no está. Qué juegazo, man. Cómo están reviviendo las sagas de terror, man. En esta... En esta vara así de repente. Voy a decir, en frente. Está en punto de guardado y todo. Y no, Jacob. No hay un Halo de terror. Ah, bueno. Con un Tiltdown. Pues puto un Tiltdown. ¿Qué es lo que a usted le gusta de ese juego? Vea, 9-3-5 justo. Referencia. Ya no. Pero qué mierda es lo que le cuadra, man. De un Tiltdown. Aquí es donde en el juego original uno se topa a Eddie. Vea, aquí dejo la pizza y todo eso. Aquí estaba Eddie con Laura en el juego original. Encuentra la pizza en la bolera de pizza. Y es el Eddie el que está mandando eso. Creo que es un puto muerto de hambre. Bueno, el un Tiltdown sí que es el colmo, playa. Y lo... Madre, ¿sabe qué es la cosa más triste? Creo que retiraron el un Tiltdown de la... De la Store de Play. Lo mismo con el Horizon. El Horizon creo que lo retiraron, pero de PC. O sea, solo puede comprar el remaster del Horizon. No puede comprar la... La versión que había salido antes. Si no me equivoco. Algo que no me da ganas de sacar el Platino del Go. ¿El qué? ¿Los coleccionables? Ah, playo. Es que sí es cierto que usted lo tiene en Epic. No, playo. Deje tirada esa mierda. ¿Para qué lo va a sacar? El Vara. Cómpralo en Steam y lo saca ahí. El Vara. Se me ha olvidado que usted hizo la estupidez de comprarlo en Epic. Es barísima, madre. Qué tremendo, madre. Cómo lo va a comprar en Epic, madre. Mínimo sale notificación por sacar un trofeo o algo así. Oigo, suelte es en la Wallet. ¿De qué? Ahí es donde está haciendo la Vara de la tesis. Playu, hablando de tesis. ¿Usted sabe que yo creo que... Yo hago algo parecido a la tesis, pero no es tesis. Tipo, va integrado dentro de mi práctica, digamos. No es directamente una tesis, pero es como lo suyo. Que tiene que ser como un proyecto de una vara así. Es algo similar, hermano. Lo que yo tengo que hacer. Si o no, lo van a validar. Al final sí lograron entender los mares esos. Nada, qué huevota. Depende. Porque yo medio escojo hacia dónde quiero que vaya la vara. Y tampoco ponen mucho pero. Vamos con una maestra a platicarle. Aquí si uno... Aquí uno podía seguir en el juego original. A ver hasta dónde me dejan seguir. Es donde tengo que ir. Es decir, uno llegaba con María aquí. Si no recuerdo... Madre, ¿dónde mierda quedó María? El otro día. Ah, se había muerto... ¿Fue cuando se murió en el hospital o no? No, porque ya me hubiera encontrado con ella. ¿Dónde puta se quedó María? Vean, está tapado el cuerpo. Puedo irme sin irme. Solo puedo irme si no me voy. Ah. Vean, 76 balas. Puedo irme. De repente como que tengo un vergo de balas. Estos no estaban debido se levantan. Regaléme una en la frente. No, mamá. No lo ofrezco. ¿Se la compro? ¿A cuánto? Le voy a Jerby, no más. Salgo perdiendo. Lástima que este juego no tenga modo foto, man. Será poder hacer zoom en ciertas balas. Ya se avaló. Compañero, va a hacer un videojuego tipo Ace Combat. Es de los güeyes que no hablan así, mi putísimo héroe. Se papea los profes. Bueno, le dijo que ni de pedo iba a alcanzar. Se sacó la verga y dijo que consideraba que era poco lo que tenía que hacer. Y que sabía lo que hacía, ya que tenía un diplomado en algo de juegos. Y una maestra que mamá pico con mejores prácticas se la papeló con su propia medicina. Dejó que si supiera las fases del Design Thinking sabría el por qué su pregunta. Qué grande, man. Mandándoles a comer mierda, man. El autismo siempre gana, sépanlo. Sépanlo, ahí está la prueba. Veo un águila. Es su presentación con dibujos a mano hechos por él del juego. Little Baroness, el viaje inaugural de 1916. No se veía nadie en el barco. La Dama de la Luz. La inauguración de una de las doce estatuas que conmemoran la leyenda local. El puta, y vaya cara tiene la estatuas. Esa gente con ganas de hacer las cosas y no mi mediocridad, ya. Ese madre sí está buscando un proyecto para agregar al currículum. Y usted nada más está por poner una cochinada, eh. No decía nada en este. Aprovecho, Invix. Vea. Es él. Día brumoso, oiga, Cartago. Restos del juicio. Vea, y uno, ¿cómo se llama? Está el pirámide con las lanzas. Y las varas que están colgadas parece el otro boss, el que sale cuando Laura lo encierra a uno, el nazar aquella. Título desconocido, autor desconocido. ¿Me dejarán ir arriba? No, cagado. Cagado un cero de diez. Paisaje junto al agua. Alan Smith. Fechas de nacimiento y muerte desconocidas. Una representación del área local. El estilo indica que se realizó alrededor de 1820, cuando la religión estaba poco poblada y sin mucha infraestructura. Silent Hill. Fundadores de la sociedad histórica de Silent Hill. Entre las leyendas locales tenemos a la Dama de la Luz. La historia cuenta sobre una mujer que fue acusada de brujería y condenada. Como castigo la llevaron a una isla pequeña en el lago. Un pequeño terreno rocoso sin comida ni abrigo. El objetivo era que sufriera una muerte lenta y dolorosa cuando su cuerpo sucumbiera ante el hambre y el frío. Lo que la gente del pueblo no sabía era que un joven, embelezado por la mirada de la mujer, bella y brillante como la luna de verano, le había jurado amor eterno. Cuando la condenaron injustamente, según la opinión del muchacho, él juró que no la abandonaría a su destino cruel. Mientras esperaba una oportunidad para fugarse con su amada, toda la noche se escapaba y remaba por el lago para llevarle comida y abrigo. Cada noche, ella se paraba en la costa con una vela encendida para ayudarlo a encontrar el camino. Una noche en la que el cielo estaba increíblemente despejado sin un ápice de nubes en el horizonte, el joven se embarcó en su escapada nocturna. Como siempre, miró a la distancia en busca de la luz de la oscuridad que le indicaría el camino hacia su amada. Pero esa noche, la luz brillaba mucho, más que cualquier vela. Al ver la luz reflejada en el agua, el joven se desorientó. Remó y remó y remó. Siguió la luz reflejada, esperando contra toda lógica poder alcanzarla. Ignoró el dolor de sus brazos y la falta de aliento. Abrumado por la luz ilusoria, cuando el bote se volteó, el joven estaba tan cansado y debilitado de remar que no pudo nadar hacia la costa. Así fue como sucumbió y se sumergió en aquella tumba de agua. Si bien estaba sola, la mujer de la isla jamás perdió las esperanzas. Cada noche seguía yendo a la costa con su vela encendida. Dice la leyenda que quienes buscan el amor verdadero aún pueden ver la luz de la dama en el lago, brillando para atraer a su amado. Si bien la historia es una metáfora y una fábula, hasta cierto punto está enraizada en la realidad, dado que el área sufrió persecuciones religiosas como la de... y ahí se corta. La delinear es como la isla de San Lucas, pero ahí se lo dijo, madre. Puro J llega aquí. San Lucas. Esas carreras, vean cómo se ve aquí, Dios mío. Cómo me gusta este juego, madre. Me cago en la puta. Nombre tachado y legible. Director, dirección previa del Hospital Brookhaven. El hospital es este, ¿no? Hospital Brookhaven, 1880. Se edificó en respuesta a la gran plaga que siguió la ola de inmigración en la zona. En sus comienzos no era más que una choza, pero fue creciendo y expandiéndose hasta convertirse en un establecimiento médico muy completo. Mira de carbón Wiltze, establecida alrededor del año 1850. Se mantuvo operativa hasta comienzos de 1900. La mina tuvo un rol clave en la revitalización de Silent Hill. Voy a guardar por aquí antes de bajar. ¿Cómo olvidé? ¿Cómo se llama el mal embrujado? Los exquisitos embrujados en Costa Rica y descubrí que la isla de San Lucas está mía. Este mal. Yo no me sé el logro de la isla de San Lucas. Sé que algo raro pasó ahí, pero no sé el qué. Me sale un bicho ahorita, Playa. Y es que es algo más. ¿Sabe el episodio de este de South Park? Donde están como en la competición por el que caga el pedazo de mierda más grande. Y sale un mal así como elevado cagando. Si me sale un bicho ahorita, literal pasa eso. Murió Lucas. Ah, madre, gracias Tamarín por la aclaración, madre. Sé que es tan conocedor, madre. Muchas gracias. No, pero Playa, ¿qué pasó ahí? Ya se va hablando en Chile. ¿No era una cárcel o algo así? Hue puta, pero la escalera es hasta más grande en este juego que en el original, creo. ¿Una rusa ya? A ver, vas a ver uno más y más. Era en el salin del original que, bueno, si ves aquí que uno le tiene que meter un pichazo a una pared. Y, pero no había ninguna pared marcada. Sin más, era que uno le tenía que meter un pichazo a una pared sin saber. Llega al final de la gran escalera. Sí, Tamarín, madre. Usted me vacila una vez más. Es que lo voy a cerrar a pichazos, madre. Séparo, madre. Y esas barras a mí no me cuadran, madre. 11 de septiembre de 1820. Prisionero número C-221. Y no dice nada más. Inmates. No apagaron la luz por el momento, ¿no? Qué bien hecho está. me cago en la puta blower de mierda madre que juegazo la puta madre ya me callo banquete carmesí y blanco para los dioses de a usted qué pintas muerte por ensartamiento una ejecución en la prisión muerte por ensartamiento o estrangulamiento la última libertad del prisionero es elegir su muerte en quien en su sano puto juicio va a escoger esta muerte campo de prisioneros de toluca construido en 1862 se usó para albergar prisioneros durante la guerra civil de eeuu se convirtió en la prisión de toluca en el 1866 es por aquí aguanta hay una puerta que no hay para acá acabando me van a dejar ni ir pero bueno se han cerrado no tengo mapa tenía curiosidad pues de ver como así en esta parte sale como una máscara rara no un momento cuando ahora mía no sé saltar vea y lo ponen uno como para que como para que se lo piense al menos aquí el james se lo piensa es que en el juego original el hijo de puta nada más se hace mandado al menos tiene sentido que se lo piense un poco aquí en el original a uno no le marcan nada aquí al menos está como así como marcado ahí no claramente pero aquí sí que uno puede despichar no sé si es aquí si es aquí o no no aquí no es pero aquí al menos le marcan varios lugares donde uno puede volar un pichazo aquí no es que no veo aquí no es que no veo es que no veo madre donde está el otro hijo de puta lugar aquí no veo ni mierda madre pero aquí sí por aquí sí no 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 ah no ah Me pegaría que pusieran al pirámide de aquí. Aquí yo no sé si quiero entrar. Aquí en el original eso era una trampa, si no me equivoco. Ah, no, aquí no. Ah, no, la trampa va a ser aquí. Sí. Yo quiero ver cómo lo hicieron. Voy a entrar. Ah, bueno, tenía que entrar ya con escritura espiral. Qué hijos de puta. Ah, bueno, no. Hueputas, bichos. Mike, no me acuerdo cómo era el código. 6, 5, 4, 4. Me cago. 9, 4, 3. No puede ser 9, 4. Mike. Me pongo a volar pichazos. Putas, bichos. Putas, bichos. 9, 4, 3. Tipo, ¿será que es con los que están limpios? No, joder. Era con los que estaban limpios, ¿no? Qué estúpidos. Ya veo una escritura aspirada. Yo asumiría que era con los que estaban sucios, ¿no? Tipo. 2, 3, algo. Era el código al final. Rarísimo. Ya estoy en la prisión. ¿Dónde está? Café con pan, vea. O sea, lo que se come history, güey. No, no, never wins. No, no, no. No, 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 no. Just put the gun to their head Eddie? Oh, uh Hi James What happened here? Who was that? I don't know, he just came at me Okay So he attacked you Okay, you're shot Yeah, yeah, that's right, he made me do it Okay, calm down, Eddie Any idea why he would do that? I don't know He came out of nowhere Tried sneaking up on me in the dark I heard footsteps, so I turned back and he was right there Then you could tell that he wanted to hurt you Oh, yeah, I mean I mean, the way he looked at me I just had to do it He looked at you I thought you said he came at you Yeah, I mean I could see it in his eyes His eyes His eyes He kept looking at me Making fun of me And I told him not to, but He didn't listen Eddie, you can't You can't just kill someone Because the way they looked at you La cara You should see your face, James I mean, I was just joking That guy was dead when I got here I got you, didn't I? Well, anyway I better get going Wait You're gonna go out there and apply? Yeah Yeah What a crema Remake Dios mio, man No, 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 no tengo mucho que decir, la verdad ¿Dónde terminó Metrobomba? No está viendo Playo Donde va a dar luego de no sacar el álbum No, joda Que ahora son bots de pelos, güey ¿Cómo que si lo quiero ver sin ropa? Qué putas Demasiado bien se ve Playo, no tiene sentido Cómo se ve este juego Sobre todo en las cinemáticas Y que no sale Esa vara lo agarra como Tipo no es el automóvil, es una que tiene como Para evasores de van, digamos Si se va de una cuenta o algo así Que posiblemente pueda ser del mismo usuario La vara de una vez lo tira ¡Vealas! ¡Ah, la puta! O sea, el puzzle de aquí ya no va a ser con las varas estas Con las tablillas esas Que se hicieron en el juego En el juego original Man, ya le digo yo ¿Qué huevos tienen estos hijos de puta? Para meter ese tipo de cambios, güey Para cambiar puldes Para todo esto Y al fin y al cabo Lo hicieron bien Pero fue puta Qué huevos, güey No se cagaron los hijos de puta Vean el rifle Todavía no lo encontraron Tenía la llave Tenía la llave del gabinete Así que podremos asumir Que uno de los prisioneros se la llevó Busca la llave de repuesto En el puesto de control de testigos Y toma el rifle Antes de que caigan manos equivocadas En el puesto de control de testigos Ok Unas máscaras En acá Balas de rifle Ok De fusil Lo ponen aquí Está bien Lo mismo Perfecto Piso 1 de la prisión de Toluca Sección principal Ok A guardar También otro save Por aquello También dan más valillas Ahí La capilla Eso estaba Ah No, no No había capilla En el juego original No, me acuerdo que en Silent Hill 3 Sí Que hay una capilla Pega los tegos Tanto que Está la comida Justo Un momento más Tengo Para traerme esa hora Luego�� No 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 Gracias. 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 Puta madre, qué juegazo. Dios mío. ¡Puta! No puedo conectarlo ya. Quiero quedarme como en una parte como para tener aunque sea ruido de fondo, madre. Aunque no se... Yo creo que si me quedo aquí no pasa nada, ¿no? Oh, bueno, espere. Tengo una mejor idea. Los peores siete días de mi vida. ¿Por qué playa? Ah, pero el vape. Madre, disparo. Usted me escuchó cuando dije que iba a ser el prota cuando me pase el metáforo. Habíamos quedado aunque fuera Kenny, pero resulta ser que en ese juego uno no puede tener romances. Así que me parece más... Realista que sea usted. El protagonista. Así que se va a hacer un cambio ahí. Un cambio panador. Gracias a mi niño. Puta año, madre, güey. Putas juegos están saliendo. Al menos me estoy pasando. Estos últimos meses del año. La puta madre, güey. La celular también. He hecho picha a no ser así como mega, madre, no sé. Millonario y tal. Para no tener que bretear y tener todo el día. Ahí... 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 Ahí usted ve a darle. Me dejó morir. Me cambié por una guila. Así es. Ese hijo de puta madre. Así es. Mándelo a matar. A matar. Me acabo de tamear un puto cocodrilo. Este, güey. Lo noto viciado al arca. Jugar arca tiene que ser una experiencia, playa. Puto juego feo. Me... Adrián, confirmame si la imagen que tengo suya es... Es verdad. Usted tiene el típico sillón de estos que uno puede poner como que le de masajes y toda la vara. Y pues si tengo que señalar a alguien de que tiene eso, es usted. Lo acabo de ver. Me acuerdo ya, blabazos. Me pego como un rapto... Un raptor contra un dodo. Es, el que... Es la lama... Es la... La amada. Mi puta, como está escribiendo? Se nota. Oye, le pego fuerte, ha? Ojalá, vea, ya no lo compro. Ah, bueno. No ha llegado a esa parte. Cuando cumpla treinta es... Va a ser su regalo Para usted mismo de 30 No pichas Que bueno es gastar plata Pero que picha cuando uno ya se queda sin plata Un refri de dos puertas Hasta la verga de cerveza Playa dos refris El de la casa normal y el otro solo para cerveza Pero así Si si nomas para el cuarto así de los grandes Viera usted Hoy pagué con el teléfono el bus Playa su tata le cobra los pases Hijo de puta más muerto de hambre Madre aquí no Los buses de Michoza No tienen esa cochinada todavía Esos son los que están como por la sabana O así Tienen esa vara No sé cuáles son otros Pero los de acá no En el testamento no va a ser David No pare ese playo Si hasta le cobran el bus No oye Muertazo el tata ese madre Seguro hasta los buses más puretos de Purral Tienen esa bomba Muy fino donde ustedes ven con Paralima aquí La diferencia es que aquí no han hecho toque de queda Nada más Eso es lo único diferente Me he hecho picha Me cago en la puta Me puta país Adriana ya que tan normal es ver que los narcos hagan toque de queda Pregunto nada más ¿Qué es lo único que se hagan toque de queda No, 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 pero es un normal ¿No? En Monterrey antes como por 2010-2012 era del diario Ahora son en ciertos lugares como en Tamaulipas o Sinaloa Ah, ¿de dónde es Axi el Justo, madre? Y no es Baharan Yo creo que Axi es de Sinaloa de un lugar así Hecho verga, madre, qué pereza Tienen guerra civil Sí, sí, Axi le había dicho que lo mandaron a la choza Tipo, no sé si Axi es de Sinaloa como tal Pero sí uno de esos estados, hijueputas de México O de esos lugares, hijueputas Le han mandado a la choza y parece que como que esta semana volvía presencial Le habían dicho, no, estupidez así por algún motivo Porque educación pública, supongo Tamaulipas siempre estaba culero Tengo familia ahí y dicen que pasan en trocotas desde las 9 pm o así Y al que ven afuera lo suben y me amó Qué putas, güey Como para que uno lo agarre tarde el brete Una hora así, digamos Varios tíos ya los han pescado porque son traileros Pero no se los fuman No les hacen nada Nada más como madre, ¿para dónde va o qué? Porque qué putas, man Yo me cago Imagínense estar nada más tan tranquilo Y de repente lo paran unos hijueputas de esos, madre Me cago yo, güey Mejor ruleo en el brete, playo, el chile ya últimamente Últimamente hago turno continuo y ya está Total, ni quería ver bien en mi choza Estos cientos de mierda Al menos no les hacen nada, güey Ya sería el colmo Les ha tocado suerte porque a veces los hacen mover cosas por lo mismo que son traileros Y luego si no aceptan, si se los fuman Es que, man, que son de puta más grandes, man Prisión de Toluca Es correcto, man Prisión de Toluca ¿Les suena parecido? Gracias, Ale Man, literal Cena de retrasado, estoy teniendo ahorita mismo Literal me acabo de mandar dos sándwiches y estoy agarrando ¿Sabes? Esta vara de Tipo como de tost, de tost y mix se llama Que trae bravos, papiolas, franaditas, quesitos, toda la mierda Eso con frijoles molidos Literalmente la escena del chamaco con discapacidad, güey Se pide todo eso, güey Le voy a dar un consejo Nunca vayas a Toluca, Playa Tranquilo que no tenía pensado ir Pero coménteme por qué ¿Qué pasó en Toluca, casco? Yo hice una madame Un Asorio con sabor Coca-Cola ¿Sabes? Yo probé la Coca-Cola sabor Oreo Al revés, digamos Estaba buena, man Tipo, realmente sabía mucho más a Coca que otra vara Tiene como un sabor Un toque distinto al final, pero Tampoco No sé, ¿me entiendes? Lo más down son los nuggets No, pero por eso Tipo, no estoy llamándose en autista Estoy llamándose en el retrasado Tengo que estar en Corea No está tan fea como la gente dice Tipo Tampoco le voy a decir aquí que Que está riquísima ¿Me entiendes? Nada más Es como una Coca Que al final tiene un sabor Un poco tirando a Oreo Pero tampoco es mucho No se nota mucho Es muy sutil Digamos Tipo, pruebe la total Es casi que una Coca Es la misma Es la misma ¿Me voy a dar otro? Véngase a vivir a la juela No No No, no Es la Coca Las horas son feas Sabe una Coca Cuando ya se calentó Y tiene esas cosas Que truenan en la lengua Ah, como para simular El gas seguro ¿No? No, ahora sí No es tan mal Mal Pero no los volvería a comprar Sí Vamos a ver Impolible Ya tengo pensado ¿Dónde me voy a ir Cuando me pueda Jolarte la casa? Madre, como sea La juela otra vez Hijueputa Es que es para quebrarlo Sépan En su patio Playa Entonces, ¿dónde voy a meter A todas las viejas yo? Dígame Ya sé que siente La gente pobre ¿Por qué? HP Centro Se va a vivir Este man debería La bomba de agua Es que voy a irme Y me voy a ir a cubetazos Por mamapicha Si no tiene Por andar criticándome De ahí ¿Acaso que las putas Van al patio? ¿Cómo que no? Van en la sala Solo usted sabe Está mucho más que usted Para entender Desperate Pero eso no explica Por qué se bañó En la calle Jacob se bañó En la calle Yo estoy De ponerle El tubo En la sala Ah, ¿de qué mierda Está hablando? ¿Cuál bretti? Llegó el cubo Y la taza Salió 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 con el Con la vara Esta De jabón Para lavar Platos Para enjuagarlo Y ponerse Esa vara Es que lo que le está dando Algo a su A su perro Con la manguera A ver si tenía Si tenía Algo Aquí Yo lo vi No lo va a quemar Con su habitela Ah, pobre Fino Esa es Hibeputa Me puse el de ropa oscura Total Si se la iba anoche Nadie lo vió Camuflado Con el camuflaje activo Es neí Va a las 3 de la tarde Ya, pero igual El camuflaje activo Igual sirve Yo me baño con jabón de plata No, pero Ayu Usted tiene pinta Que come tierra Todavía Pero ni David Que es un tierroso Con acción No quiero que te espantes Pero eso no es normal ¿El qué? ¿Por qué? Playo Para empezar Porque no ha pasado Séptimo Pero dice que la mamá De Japón Come betún De machillaje Comer tierra Y yo cuando dije Que fuera algo normal Comer tierra No me permitas bañarme Con shampoo No pregunte Ok Ok Supongo Ya vengo No pregunte No pregunte Gracias. 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 Un jabón de manos Yo lo llevo a tomar Esa decisión La pesa más pesada Ay que puta Joder puta Me dieron todo el culo Me dice raro Estos de puta No hay jabón Y no quiero ir a la pool Y hacer un despiche Y hacer un despiche Y dice Literal es ir y comprar un jabón ¿Cuál es el despiche? El despiche más despiche hizo bañándose con jabón de platos Después de dos años de uso constante La batería del headset está rara Y no es batería reemplazable Cagadón Cagadón No me diga eso que yo le tengo feo a estos autífonos Que me duren 10 años Como los otros ¿Le da vergüenza ir a comprar jabón? Sí, de fijo Es que me da pereza No, vergüenza playa Dos barras muy distintas Son como un bicho También soy un huevón a la hora de cargarlos Los prisioneros no sienten remordimiento De hecho, ni siquiera creen que son pecadores Hasta el más insignificante de ellos Intentará protegerse de la mirada del Señor Con las pocas palabras que conoce Y así sueñan felices Como los pecadores que son Porque no importa que tan vil y repugnante sea la existencia La naturaleza humana prevalece Los usaba cargando o los dejaba cargando horas Porque olvidaba desconectarlos Pero rara por qué ¿Se le duró una hora o qué? La batería o qué Se me fue la luz Buenas Lo que está viendo es esta vara, ¿no? Sí Reservo expirate Aliexpress es la mejor opción Ya los mando a pedir, Jacobo Siento que no están cargando bien ¿Por qué o qué? ¿Son USB o micro USB? USB-C Son estos ¿Qué puta? Nunca había visto esos bichos caminar En cuatro patas Quiero decir El micro USB es un puerto todo cochino Sí, es una mierda El micro USB en general Ojalá y sea por eso Yo no puedo trabar Puta bicho De mierda Padre picho Andaba en el mal Y mi madre aprovechó Para comprar Taco Bell Madre, saber quién puta Le habrá preguntado Este madre Que nos diga Lo que putas hizo No es vara playo Me le cago Métaselo en el culo Sí, hijo de puta Solo antojar vino Carepicha Tal vez sea eso Pero igual será momento De comprar otros Uno como Playo Y mándese La vara está en que eso Yo no sé dónde los tendrán ¿Qué más se compraron? Ah, puta bicho Ah, que tiene delay El ataque ¿Qué putas es esto? Soy un Sekiro De repente Le tengo que hacer parry También, ok Hijo de puta Tome En 92 Playo Mándese de una Entonces Están hasta más baratos De lo que yo los compré Como unos 10 rojos Más baratos Creo que están Bueno, pero también Yo compré la edición Esta especial Entonces capaz Eso también Tiene que ver Probablemente Mala suerte mía Digamos Que me tocó pagar de más ¿Cuántos se salieron? Como 105 Creo por ahí Negociar con mi mamá Y mándese Mándese A valiente A ti fue unos 10.000 Dice ¿Qué nos vio? Cara de pobres ¿Aquí o qué? Dios mío Qué rara es la prisión Qué raro es explorar Esta parte así Como en tercera persona Este es el patio Voy aquí para guardar Soy perdidísimo En el Oxxo Vendémonos a 3 dólares Y suena en el chingadazo ¿Ese era el puzzle En el juego Ah Lo cambiaron Ok A ver ¿Ese era el puzzle De las estatuillas Esas en el juego Original? Bueno Como de las tablas Digamos Las estatuillas Y que hay varias varas Ok Ese no sé Cómo se hace De momento Que luego veremos ¡Hijo de puta! Esas varas A mí no me cuadran Está doliendo A ver a cuántos Salieron unas tenis Que solo van a ser usadas Hace una vez ¡97 rojos Unas tenis! Obviamente No los voy a usar Solo una vez Playo Pero como usted ha dicho Que le duran las tenis Más de un año No le duran Esa sí fue putazo Uy puta Eso no es ningún Bicho ¿No? Tipo ¿Puedo poner? No Quiero algo más ¿Qué les haces? Yo tengo uso diario Mis tenis de hace dos años Playo No, no Que yo tengo unas Como desde hace Cuatro o cinco años Las mismas Las mismas Las mismas hijueputas Unas tenis Nike Ahí todas Mierdas Que aquí todavía las tengo No me acuerdo cuánto me han costado Pero todavía las tengo Puedes quitar a uno del extremo de la cuerda Estará al inocente a la derecha o a la izquierda Busca sus relatos Considera sus pecados O que decida el destino en ese juicio privado Ok Ahorita se les hizo un hueco Playo A cada rato yo escucho que usted anda hablando de que se va a comprar unas tenis O de que se compró unas tenis Cada no mucho Eso usted sigue mintiendo de manera impulsiva Tipo una de dos Probablemente la segunda Pero Por poder Así Perdidísimo en la prisión A la A7 no ha entrado Y el bloque de las A's tampoco Son para jugar bola o así Son tenis ahí bronco Man, no sé ni qué significa eso En verdad se compró unas en la coca En la coca 15.000 playas Y si le salieron buenas Un poco como las llaves de estas varas Voy sin cuernos Oye usted Hay que encontrar los cuernos que le están poniendo a Hanko Hablando de gusto Hablando de gusto Me mette un pichazo Pegale, pegale Puta no le puedo pegar ¿Qué manda a los tenis a ser tan caros? Yo no entiendo Ah, vea Este era el juego Original También vea usted La carta esta Es cierto Que uno la encontraba en una celda Había una celda Que tenía un mero diálogo Pero no sé si lo habrán dejado Pero un mero diálogo Un mero texto Marqué medio Men Tenis de buchador Pero tenis para salir buenos Están buenos Entendido Con un Sir Jordan bien normalito O sea Casi 150 dólares Lo peor es que Si les tengo No me lo sé Para Es varísimo La celda Tiene que estar limpia Para el martes Que lo hagan los convictos El anterior recibiente Fue trasladado Al corredor de la muerte Por órdenes del alcaide El alcaide Referencia a zombies Balanza Orcas Ok Como yo en este país No encuentro pantalón De mi talla Tienen que ser De los de forma De botita Y esos son más caros De los de forma de bota Van a ser un Jordan Blanca No hombre Ese es para allá Es estúpido Ese no me compro Es peruarísimo Es como una serpiente Alguna utilidad Debe tener Prender las luces ¿No? Por aquí no he ido ¿No? No Uy Estoy perdidísimo Madre Qué putas Qué fumada Se mandaron Con la prisión ¿Será que con la pesa Que ya tengo Puedo hacer el Pull de este De acá? No creo Tipo Yo asumiría Que Que me hace falta Por lo menos Una más No, no No puedo Parece que me hace falta Una pesa más Vamos a entrar Hay otro lugar Por el que no pasa Espera A ver Aquí al fondo Justo Cerrado ¿Dónde puede estar? Madre Javalí sin ojos Lanza Orcas ¿Será que el de las orcas Sí que lo puede hacer? Dios mío Ya estuve Aquí no hay nada Tiene que ver algo O que ya pueda hacer O que no he revisado bien Qué mero pichazo No, aquí ya estuve Aquí no había nada O sea, que el Jordan A más de 50 dólares Es vara más Esto es como que el control Vibra en un lugar En específico Trasladado al corredor De la muerte Al corredor De la muerte Tiene que ser Donde está la paloma Sin alas Asumo, ¿no? Ese es el corredor De la muerte Vamos a las escaleras ¿De qué sirve prender esta luz? Esto sigue estando cerrado No hay nada en particular ¿Qué cambia? Con forma extravagante De color rosa mexicano Azul muy brillante Y amarillo brillante También a 150 dólares ¿Me las compras? No ¿Por qué alguien Usaría esa cochinada? Pregúntele a Bitbarma Yo qué sé No le doy el sentido A ver, yo no sé si entraba esta Vamos a ver Es la primera Creo Hay gente sin sentido De la misma estética Mínimo de la estética Perdón No he visto la gente Que sale en Crocs Por darle un ejemplo Aquí ya estuve Parece No, no Perdón En Crocs no Sabe estas chancletas ¿Ha visto la mar? Por ejemplo Que van chancletas Y unas medias Hasta Hasta la rodilla Por decirle a alguien Me doy el troncal Si le quedan No puedo entrar En la A7 No he entrado ¿Qué es esto? ¿No? Sí Ni mierda Todavía Por ahí Picha Entré aquí A Jordan Rojo Sangre Con Nike En Dorado 227 dólares Solo con las No No No, no Gracias Es ver si No seas blanca Y negras Ya playo Tan simple Que es Al Chile Pero no Tienen que hacer Las tenis Más feas Cosibles Estoy Pero Perdido Es poco ¿Dónde me dejé algo? En la capilla Fue donde encontré Esta vara Así que yo asumiría Que no Voy a volver A la capilla Pero que se Eso para allá Está al fondo De izquierda Luego Derecha Ok Ahí tenéis Cafés Que voy a saber Madre Ponen ya No entienden Tipo Saben que Cualquier color Va a haber un estúpido Que lo compre Así que Total Quiero ¿Dónde estaba Ahora esta? Exclusivo Para miembros Así Se las venden Diciendo que son Exclusivas Playa Ahí está El negocio ¿No es? Los cerdos ¿Qué son? Los dios De puta Con esa Hablada Es que Le clavan A la gente Tenis De 200 Dólares O más Blackman ¿Eres miembro? ¿Me las compras? Es que son exclusivas No Literal Los obligaban Aquí Era la iglesia Promedio ¿Qué está Viendo Esto? Por aquí No puedo Interactuar Con nada ¿Será Que me Deje Algo Aquí ¿Qué está Viendo Lo de Guardar Yo no pago Más de 10 Dólares Por unas Tenis Playa Es que Hay veces Que si se pasan De picha Como que 100.000 Por unas Tenis Tú vas con calcetines Y ya Mejor No salen Pantuflas A todo Lado Playa Va como Va tranquilo No, no Es más Las medias Con estas Varas Antideslizantes Y ya Está Playa Esa es la Que vive La verdad Y Últimamente Es que Aquí sale Que me hace Falta Una pesa Pero No sé Dónde Mierda Sacar Esa Pesa Aquí no tengo Objetos Esta bicho de mierda Como suena Bien No puedo hacer Nada No entiendo Dónde Me pude Haber dejado Algo Ya cambié El banner De texto En Steam Ya lo puede Descargar Me sigue saliendo Un bicho En esta En esta Zelda Ah Dice Coming soon Dice Que puerta Está Cerrado Hay un gabinete Gabinete Ah De fusibles Yo leí de fusibles Por un momento Orcas Un momento Acabo de ver algo Que yo creo Que no he No he Entrado Creo Aquí Aquí Porque marca Aquí marca Que hay como Una entrada No Pero no Que putas Según el mapa Aquí hay una Hay como una sala Pero no No hay ni mierda Que putas Y ahorita Creo que no Tengo nada Si no No tengo Objetos No tengo Nada No No puedo Entrar Yo inicié Steam Ahora ya le sale Tiene que ser algo De la luz No Supongo Si no es la luz ¿Por qué otro motivo Pondrían la luz Digamos Que se pueda encender Me suena que en el original No se podía Desde GRID No me juego algo Sin conocerlo O haberlo visto previamente La llegué Buena suerte No entiendo ¿Dónde mierda? Algo me tuvo que haber dejado Por huevos En algún lado Vean La pintura Ya salía En la pintura El que sale muerto Es otro Que putas Voy a cortar una galleta En cuatro Para que no me pegue Durísimo Playo Playo Idiota Ve a ver Jugando esta vara Con alucinógenos Idiota Ve a ver Si no hay que Si no hay que Llevarlo al San Juan Y que puta Una mierda así A ver si Más bien va llamando A la ambulancia Que le picha Que algo le va a dar No entiendo ¿Dónde puta Me dejé algo? En la capilla Soy seguro Que no Pero para que Puedo prender Las luces ¿Cuántos interruptores Hay? Hay cuatro ¿O no? Están los dos De este pasillo Y los de este Nada más No hay más ¿O sí? ¿Será prenderlos Todos al mismo tiempo? Están los de A Los del B Ah bueno no Pero eso hay Suerte Kenny Los viajes Alucinógenos Y la depresión En los videojuegos ¿Dónde están estos? ¿Es aquel? Creo que no hay Ningún otro ¿O no? Pero eso no causa Nada aquí ¿Quién diga Al Binding of Isaac Que no esté triste Y ya Ah bueno ya voy Ya le digo Mala mía Mala mía Que se me olvidó Ponerle un mensaje Que se me olvidó no entiendo qué prisión más y fue a manos no porque te pensé por un momento pensé será con las celdas que tengo abiertas pero no porque no me deja cerrar celdas nada más podría abrir no voy a ver nada en particular y aquí tampoco de este lado tampoco, vaya donde putas tengo que ir están abriendo unos gatos en el techo será que esta puerta se abre cuando tengo las dos barras de luz prendidas o no, no creo como ir rebuscado sería eso hay una habitación en particular en la que me sigue saliendo un bicho que me hace asumir que es algo por ahí pero todas las veces que he buscado en esa habitación no hay ni mierda ya no me acuerdo en cual era, en esta siempre, este mayor respawnea, todas las veces ¿qué hay aquí? con eso ya no puedo interactuar se finí, history play, ¿qué mierda tengo que hacer aquí? may, llevo como una hora dando vueltas, no entiendo bueno, como una hora no, llevo como media hora, veinte minutos playo me dejé una pesa o algo en algún lugar mapa, ahí está el mapa ya agarré la pesa que está en la capilla creo que me dejé una pesa desde que empecé el stream y ve esta habitación que sale ahí como pequeña madre, no puedo entrar ahí entonces creo que es algo que tiene que ver con la luz tiene que ir poniendo las barras sí, pero playa, me hace falta una pesa en la balanza hay dos pesas está la pesa más pesada y otra que es más chiquitilla pero me hace falta una pesa tipo, ahorita probé y no pude ve aquí ya está puesto son seis, bueno, mínimo me hace falta una pero ¿qué hago? es que aunque lo ponga aquí en un lugar hace algo ¿o no? ¿por qué ahora sí sirvió? bueno, yo me voy a voy a borrar este juego me cago en la puta literal hace como veinte minutos es esa misma mierda literal y no quedó playo y no quedó, se lo juro que no quedó en los lugares de la vara y por eso estaba como un estúpido buscando la pesa ¿y qué se abrió o qué? no le creo playo, le juro le juro que hace un buen rato intenté la misma vara estaba poniendo las pesas las puse las dos en uno una y una y así playo y no me sirvió se lo juro vea, esta se abrió se lo juro que lo intenté no sé ahí es donde va a ir a Jacobo por seguir pidiendo picha que juguemos Deadlo dice para colmo hijo de puta de todos los juegos que hay Daniel no quería que lo hiciera hasta que yo terminara el juego playo al chile no le daba la gana recordatorio para todos los guardias con efecto inmediato es obligatorio para todos familiarizarse con el manual de mantenimiento de generador recordemos lo que pasó la última vez que hubo un pico de tensión aunque sé que a muchos de nosotros nos gustaría olvidarlo no podemos tener otro incidente no podemos tener que el bicho el bicho el bicho ¿vele? que puta ese spiderman de repente que puta ¿vele? ¿verdad? ¿se va a salvar el casino? ¿o si? ¿que me lo quiere creer? ah no Ah, no, si me dolió uno, eran dos Ah, como un hijo de puta esto, me brinqué a la pared, mató a un poco Hue puta La es grande, la prisión Porque los españoles De, progresos españoles De dicen Le dicen a Nate Nate Y no saben decir wifi Para pensar, es verdad, en vez de Nate dicen Nate Pero para el wifi dicen wifi Ahí hay algo, adentro hay unas valillas ahí creo Y viste el chus Pues puta, lo vi en el techo, feo, ahora mía Otra razón que tengo para odiar a Alex el capo Playa Y usted es igual, mía Con razón no, diga Pronto estaremos juntos No creo, oye Qué grande el Alex el capo, mía No, Alex el capo no es prieto Me refiero que Jacobo le cae mal a Alex el capo Porque el maestro se queja de los juegos Y luego Jacobo es igual Ay, espere, que me pegan No hay nada aquí Joder, puta Qué quejas más pendejas le dio Playo, jodado, madre Joder, puta Es por eso Es eso Todo el resentimiento que le tiene Solo porque dijo que algo no le gustó del nivel Madre, joder, puta Callate, Jacobo Mejor Joder, puta Sal Con razón es que le cae tan mal Joder, puta Es que Playo Tenía que ser Ah, pues ¿Quién lo mandaba? No, pero Playo Qué 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 odisea para el maestro Que usted Que usted le caiga mal Pero hijoder, puta Le pegué dos balazos Aquí están mutados O qué Ahí Qué hito, hijoputa Ahora se le quite el sueño Se me abrieron las puertas De aquí ¿De dónde salieron tantos Tantos bichos? No, no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, qué hita ¿Cuáles fueron las quejas del juego, Jacob? Nada más Nada más Como para hacerme una idea LL Esa pelona No ¿Cómo abro todas estas varas, Jacob? ¿Cómo abro todas estas varas, Jacob? ¡Suscríbete! A la puta Verde El amarillo es el nivel óptimo Ahí ya Pero tienen que quedar todas arriba A la puta No, no tienen que quedar todas en Riosi Si, si tienen que quedar todas Te vas arriba Que hijueputa me bajo todas Que hijo de Las mil putas No, pero es que me lo pasa en rojo así Que pasa si lo mando en rojo Ay, Dios mío, que hice A que bicho solté, madre Aquí hay una pesa Pesa mediana La tenía en el culo Metida a la pesa Hijo de puta Por lo que veo Espere para revisar Porque aquí había mierdas, madre Dale con la pelona Un pelonazo ¿Qué? Oiga, ¿cómo vuelvo donde estaban los bichos? O sea, en la sala de testigos no había algo más No había una llave O me lo inventé, o me lo saqué de la punta de las pelotas A ver Busca la llave Repuesto en el Repuesto de control de testigos Y toma el rifle En el puesto de control de testigos Ah, sala de testigos Puesto de control de testigos Todavía no puedo llegar ahí, parece Está cerrado El bullion hace esta cochinada, madre Estoy con escopeta ¡Pégale! ¡Hue puta! Ah Ah Ya se explotan ¿No hay surto? ¿O no? ¿Qué es este palacio? Playo, no han habido palacios desde que me pasé el persona 5 Hágame el favor Hágame el favor, David Barbar, que en el 3 no hay palacios No puedo como entrar a esa zona hasta que se quite la alarma, ¿no? Entiendo Mi favor está más bueno, David, Playo, pero no dijo ni picha Mmm, no, rompiendo aquí Ya no te voy a darme una mamadilla así de compas No, Playo Están hotos, sepa hablar, madre Ay, no me jodas que hay enfermeras aquí ¡Ay! ¡Pues puta vida! ¡Mucho! ¡Quita, quite! Una croma de pifre, pero Playo, que son esas jotadas que está soltando así como pregunta nada más faltan cuatro meses salieron cucarachas oh si au pero hijo de puta no bueno el aim que me manejo más es puro yerby en counter, la puta madre dan con ganas de que le metan la verga malnacido ya se enojaron a yerby hoy que venía tranquilo el hijo de puta la arena de la par escucho al hijo de puta pero no lo veo creo que soy del otro lado acá forma de ejecución DR-88 prisionero E662 edad 23 género masculino método electrocución testigo 0 nota por el personal médico durante la ejecución que tuvo lugar anoche el prisionero que creíamos que no podía caminar se levantó y se acercó a la silla sin ayuda de ahora en más tengan mucho cuidado al revisar la historia la historia clínica del paciente los guardias deben estar al tanto de las capacidades de los prisioneros para evitar incidentes más de nada fue a que lo mataran dos huevos armory ahí está perfecto ya sale en Steam si ya Kenny lo estaba descargando así que tengan cuidado tenga cuidado que ese hijo de puta si es capaz de salirse de la familia playa ve a ver hijo de puta si cabrón si si Jervis anda buscando que lo saquen yo ni lo descargo ni nada ok ve a ver que las acciones de Abit Bar lo perjudican usted también playa para que lo tenga en cuenta en el centro de Silent Hill se encuentra la atracción turística principal de la ciudad el lago Toluca pero esta reserva con paisajes hermosos se esconde en un lado oscuro lo que pareciera ser una ser una historia más sobre fantasmas que se cuenta una y otra vez tiene mucho de verdad en este caso un fatídico día de neblina en noviembre de 1918 un crucero de turistas llamado Little Barones emprendió un viaje para nunca regresar los artículos de diarios que informaban sobre el evento no daban detalles de la desaparición del barco a pesar de que se realizaron extensivas búsquedas policiales no se encontraron restos del barco los pasajeros o la tripulación ya le quito la cuenta no haga ninguna tontera no David yo lo digo por usted lo digo porque usted se meta a la cuenta de Jerby descargue el juego y se ponga a jugar pero en 1939 tuvo lugar un incidente todavía más extraño faltarían varias páginas que fueron arrancadas ¿alguien sabe cuántas almas se llevaron las aguas del lago Toluca? ¿acaso los cráneos ciegos de los malditos nos miran desesperanzados desde abajo intentando respirar o acaso su destino misterioso fue otro? yo no juego ni picha ya solo LOL en un América versus Toluca ¿quién le dirías playa a mis poderosas águilas de la América como siempre? ¿dónde? ¿cáles la puerta? la puerta está cerrada ¿sonde ya? ¡ah! la gran puta esto conecta aquí ¡ah! la puta ahora todo está apagado aquí ah no no aquí nunca pensé escuchar a un Tico decir esa baja pero playa siempre que hablan de la América digo eso cuando crezcas entenderás que comentario más moreno así con todo respeto y el fin se supiera si literal hasta hay un emote ¿no? que había mis poderosísimas águilas de la América tipo ¡hue puta! hasta esa vara ¡hue puta! el rifle aquí lleva cuatro balas no me acuerdo ¡ah no! sí llevaba cuatro no ¿de dónde he estado? playa sí, sí hasta ahí tenemos y eso está puesto desde hace rato ya Adrián pero desde hace un muy buen rato ¡hueve! ebrio es verdad ha estado ebrio probablemente mañana lo olvide y en un mes vamos a tener la misma conversación y el vie es herediano ¿a dónde está el patio? ok, está al otro lado tengo que ir ¿qué vergues herediano? ¿usted? una enlaza del wow ¡ay! qué pereza los bichos estos que son como unas arañas la gente con plata de Costa Rica está hablando del equipo Jacob para no cortarme ni de los nombres de mis hijos es correcto detalles a ver no, no, no póngalo ahí sí pero esta también aquí y esta acá también ¿no? no, ok hay que hacer el toro primero y me pasé de picha llega el último con ese no van 3-0 aquí está, se pasa de picha me cago ahí la del toro pero le vas a descaire me ha sido los ciudadanos de los pueblos de los capas de la tormenta Sherby es descendiente de los incas no, pero cáguesele ma le ha hecho Sherby aquí vamos a ir a una referencia suya playa ya la va a ver espérese que no me maten los bichos estos es un bicho con dos cuernos como los suyos una referencia a usted a Steifer a a Hanko un poco a todos más o menos el vestido de boda era referencia a Adrián bueno, pero eso salió en el primer día pero eso es la más pasada de picha han con referencia así por eso no solo confía en sus gallos eso mismo y se cayó desde arriba todo hecho una picha con exas y espere que no veo es cuenta de que Sherby desde que está cazado ya no hace chistes de gatas hidráulicas ni de ubalongas madre se ha moderado un poco Sherby sí eso sí lo tengo que admitir madre lo nerfearon le llegó el nerfeo que le llega a todos en algún momento au y pues sí lo sigue haciendo pero ya no tanto madre ya ya no es como antes que salía la amelie esta del dead stranding y el mae y el mae se desataba ¿me entiendes? o salía el link con el traje de fembo y el mae se volvía loco ya no ya no es el ya no es el mismo yerbón ve a alguien merodeando después de que se apagaran las luces otra vez quien haya sido me gustaría recordarle que nunca debe dejar su puesto sin autorización la próxima vez le informaré al alcaide atrápame si puedes es que no es que no que ya le gusta el matrimonio se hizo joto básicamente se hizo joto está mal tomar cuando ellos poseen dicen que poseen cuando uno posee el otro no puede tomar pero yo no puedo poseer el alcaide debería tomar no no debería poseer de nuevo voy a tomar voy a poseer que ya no me sale no playo es que ya lo nerfearon playo ya perdió la práctica ya perdió esa soltura mae pa pa soltar mierda ya no mae ya no mi comentario mi comentario es más racional a medio pedo si tiene que tiene que seguir diciendo cosas tiene que sacar un parche un rollback un rollback un parche donde le donde lo bufean otra vez básicamente que si no va a seguir igual de estúpido ahora está en que no lo fuerce porque si lo fuerza ya no donde si me bufaron en fort nada hay playo la cantidad de veces que lo escuché decir eso en csgo para que quedara negativo mae es que mae no mae es que no playo es que no pon la llave estoy volviendo a mi pit en ese puto juego surco eduardo quite ese juego me da miedo no cagón puto foto y estúpido domingo ronda matutina se informó de un altercado c 140 gritaba que c 777 es decir vegeta lo perseguía y agregó que los barrotes no pueden contenerlo se le administró un sedante a c 140 ronda de encierro del mediodía se realizó una inspección preventiva de la celda de c 777 d5 no se comprobó que el prisionero haya salido de sus celdas sin supervisión se recomienda continuar con la evaluación psiquiátrica de c 140 ronda vespertina c 140 y c 777 desaparecieron de sus celdas activó la alarma búsqueda en proceso en progreso perdón actualización la puerta del baño está cerrada desde adentro estamos intentando abrirla no se escucha nada desde el otro lado ronda nocturna encierro que mierda donde tiene que ser trabajar en una cárcel cel block esta cual es bloque de celda D para todas las celdas es tengo que disparme no playo a partir de las 7 usted ya parece un señor por eso no eres exitoso como yo Andreu que le pasa desde la última temporada de jancoco solo he tenido nerfeos y nerfeos no playo usted ya desde la desde la vara de la subs cerrado usted ya fue mega nerfeado usted ya no tiene salvación llega con tu hijo y dile que nada más porque no puede seguir con la relación que estás perdiendo tu identidad y que está bien a la c4 pero tengo el de bloque de celda D ah ok el bloque ok c6 no he ido le bufaron la nariz para que huela más nada hijo de puta uy vea puedo bajar por aquí atajo no atajo con el piso abajo es esto perfecto yo soy como ese juego que toda la comunidad sabe que es mierda y que solo empeora pero ahí sigue por alguna extraña razón madre me si una hilo infinit no la nos busca pronto todo acabará a mí no me busca la eda quizá lo busca ustedes pero a mí no tengo que sacar líneas para la tiradera ya está tardando ah qué hijo de puta me cayó la mierda eso los bichos estos no parece parece que estoy viendo a leon ay que sí que se parece a leon ya sé a a hazard no no hazard es didi directamente acabo de caer en cuenta eso playo no se parece ni picha a la puta llave navaja porque si te vean todos los días playo porque es lo que veo que varia gente dice pero en ni picha se parece el juego a un resident en ni picha qué pena que no lo hayas encontrado deberías conocer este lugar mejor que yo ahora es demasiado tarde iré a caminar un poco qué chico inteligente aquí tienes tu recompensa voy a visitar a alguien nos vendrá bien un baño tengo que acabar de insertar la intro de Max Payne literal Max Payne le gustó como Andreu y nada mal como que Andreu es la única persona que sigue viva que le gusta Max Payne eso no le sabe no playo es que es un mierdón el Max Payne uno eso está cegado por la nostalgia playo por eso Metafor va a ganar el goti si Metafor va a ganar el goti justamente con con la navaja será que puedo entrar a C4 ahora y si no lo gana me cuelgo quien no le gustaría eso de los remakes hicieron en colaboración con Rockstar es que vieras que los remakes no los han hecho playa que que bicho puto au mierda necio de morir y volver a hacer callate playa de madre va mate si tanto la picha Max Payne Definitive Edition no porque los hace Remedy así que no creo se acerca sé que está cerca los barrotes los muros no pueden contenerlo va a entrar va a entrar aún tengo tiempo puedo lograrlo ya casi pero está cerca puedo sentirlo se acerca para terminar su obra que venga así está mi cuaderno el anual como por decir otro juego el rockstar medio abandonado el anual es de madre vea que yo lo tengo pendiente pero es que esta pereza me da de solo ver el juego tipo se ve que es un juego que se hace tan repetitivo a la larga tipo no no sé cómo explicarlo pero tiene toda la pinta de que a partir de las 10 horas pierde la gracia y se empieza a hacer ultra repetitivo no reacciona no no te creas nada si me creo bien supongo que estuvo increíble pero hoy en día si si exacto exacto como que en su momento si tuvo que ser la la mega mierda pero ya hoy en día ya pasó su momento si muchos nos salen muchas veces si porque a pues se lo rejuego hoy en día y le parece un tremendo mierda pero el tamaño es Jacobo literal Jacobo y real no te salvarán mierda en los resistants si mierda en los resistants y los kills son también mierda mierda ¿qué? porque ahora hay bots de pelos tipo los que tienen moderador los ven esas varas esos mensajes pero ahora los bots pasan pelos también que putas dame bot eso está viva ese hijo de puta vealo tiene el machete en la mano ese hijo de puta está mal viva madre ahorita ahorita se levanta la hijueputa hijueputa no hay se los dije no me escucharon está aquí a la mierda si me van a pichasear está más necesitado pero ahí hay como con delay reaccionó el hijo de puta con el warding ese me la pela tipo saca yerbi o el que sea que haya causado el baneo y ya está el warding me la pela total yo ni juego ahora en multijugador yo no voy a ser tan idiota de cambiar de cuenta como usted andrew solo por eso no 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 agarre la mierda a eso mira pero otra vez de esa hora yo no podía ni comprar como una manera de comprar meta la mano rápido antes de que me lleguen a pegar pues puta james el tamaño de esas cucarachas imagínese siquiera tener que acercar el brazo a esa pared una pesa pesa a la grandísima puta pirámide una vez son demasiados bichos es vara nooo pero si quieres si quieres vienen mas si quiere vienen mas Au, hueputa, pero mae No, hay otro cayendo Me da ña ñara, cierro el juego, porfa Este mae, me guardará aprovechando Ña ñara, diesel, hueputa mae Que tiene, hueputa Hay una puerta ahí que no he podido abrir Que creo que debería poder abrir, ¿no? A mí, capaz hay una llave que me deje Voy a ver si está abierta ¿Está a dónde es? Al puro fondo Descanse, dale Ahora está abierta, ¿no? ¿No? Un poco Mañana solo va a jugar al COD Mobile No, mañana no hay directo Directo del FC Mobile Si hay, no Y ahí está en la chamba sin paga, ¿no? Vende, wey, por favor, no play Mañana no Ay, qué bicho más puto Mañana un Fortnite y me dije en playo No sé, porque puedo hasta las 10 de la noche O por ahí Y usted es ahora ya se caga Y usted es ahora ya se caga No, me pasee a piche No, 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 no No, no, porque aquí ya se va alto La recontra, puta madre Esa La del, ¿dónde está ese? Paloma sin, abalí sin ojos Ok, es una corte de arriba Vendiendo a mandar a dormir la wewe No tengo que madrugar Pero como tú ni te grabaste del colegio Andrés de mierda Si no se tiene que dormir temprano Yo le llego, man En Fortnite mañana Ya no tengo 13 de las 7 Nadie lo manda a playa Sí, no, no Me dijeron No, no, cállese Nadie lo manda Nadie lo manda a andar de simple Hijo de puta Nadie lo manda Péase de carepicha Domingo Ronda matutina Incidente de la enfermería D-183 Se agredió al personal médico E intentó robar medicamentos Situación controlada Ronda de encierro del mediodía Hay rumores de una enfermedad Entre los prisioneros Informa la administración Ronda de espertina El E-130 Tuvo un ataque de tos Se informa al personal médico Ronda nocturna de encierro Ok Me dijo de mandarme No, no, playas Cállese con esas playas Lo que me mueve mucho Es porque Llevo un mes Que se va la luz En ciertos horarios Que hubo una sequía Chistos en los ríos Que a veces en todo el país Pero ya empezaron a haber Directamente inundaciones Entonces ya no cortan la luz Pero ahora se le inunda la casa Saben porque hace dos semanas Iba a la luz Como a las 12 horas del día Y los horarios Eran tal cual Todo el día Alguien Alguien En algún otro lado había visto Siento que el juego Me va raro Playas Si le va con tirones Es cosa de Unreal Y se ve que le va muy mal Quita el lumen Mira Porque le recuerdo Que utiliza Ray Tracing En cualquier caso El rendimiento es malo La llumena A mi que es cosa suya Pero a cuanto le va O que Eso el Proce No llega al 30% Pero a cuanto le va A 71 FPS En 1440p Ultra Lo veo Razonable Playo Piense que usted Lo está poniendo En Ultra Playo Los pelos de los huevos 1 a 1 Porque No puedo creer Que el de Last of Us Va mejor Playo El de Last of Us No está en un motor Como este El Unreal 5 Es más pesado Pero tiene FCR 3 Playo Si usted busca Una 4090 No corre este juego A 4K nativo No No lo corre Simplemente Los juegos nuevos Que van saliendo Del Unreal 5 No No espere correrlos A la máxima calidad Vea Yo había leído Ponga los shaders En medio Y las sombras En bajo No hay No hay pérdida De como se ve El resto lo puede dejar En Ultra Si le da la gana Pero esas dos opciones Las puede poner En En esas dos varas Tiene generación de frames En Play no Los guardas Creen que somos Unos leprosos No sé por qué Pero se alejan De nosotros Por mi Mejor así En PC ¿Cómo era? Shaders No Shaders en medio Sombras en bajo Shaders en medio Sombras en bajo Aparentemente Eso aumenta bastante El rendimiento Sin pérdida A la calidad visual Digamos También Como le digo Pienso que usted Lo está jugando Asumo con Lumen Y toda la mierda Lumen es Ray Tracing No espero jugar Con Ray Tracing Y toda la mierda Con A 1440p ¿Me entiendes? A 300 FPS A creer que se nos pasó La fecha De una de las entregas Del proyecto De la U Si le creo Por estúpido Si Si fuera Madre Si usted tuviera El PC de Yerby Usted lo puede jugar A ultra A 90 FPS Ahí está la vara Ahí usted tiene Toda la razón Acá me equipaba La escopeta Si yo gana 7, 6, 8 Normal Normal Aquí estamos en Disgross Comparto pantalla Con el MSI Afterburner Se imagina Pone el Cyberpunk Y va a 50 FPS O a 40 O por ahí El Madre Tiene que irse A la parte del desierto Para que vaya a 90 23 FPS A 120 FPS No, aquí no hay nada Ya acabo de revisar Madre Si no me lo hubiera Estado esperando Me hubiera cagado Vivo Tipo Aún así Me sorprendió Porque lo ponen Mucho más Hijo de puta Que en el juego Original Pero estaba buscando Este screenshot Desde hace rato Madre Las de frijolín Del Forza Se ve todo borroso No las Madre No las No las he visto Yo eso No les pongo Cuidado ¿Qué? ¿Ni qué? Se le solucionó La bomba ¿Qué? Bueno, ya Voy a 720 Un monitor cuadrado A esos viejos Samsung Cosecha lo que sembraste Tremendo sombras Y shader Subía 90 FPS Ahí lo tienen Supongo Ah, no está usando Ray Tracing Bueno, pero creo que Este juego Sí o sí Utiliza Ray Tracing Creo Tipo Utiliza una mezcla De Screen Space Y Y la otra vara Porque utiliza Lumen por software Creo Porque según había visto Había un mod Para quitarlo El Ray Tracing Creo O no sé si era Para quitar otra vara Es pegarse un tiro En los huevos Se encerró Se llevó la llave Ninguno de los oficiales A cargo Tiene una copia Pero yo sé que hay una Se volvió loco Por la enfermedad Quizás esté En la jefatura De enfermería Él cree Que está a salvo Ahí arriba Ya verá Lo que le pasa Andrés está bien Depressed Andrés está bien Depressed Como diría Kenny Pero así se lee No pero así se lee No no yo sé lo que usted está queriendo decir Pero me refiero Que estamos jodiendo a Kenny Con que siempre habla inglés Mete una palabra de inglés Ahí Aún no llega a la gráfica Y me quiero matar ¿Cuándo se supone Que debería llegar? Ah Que enfermera Puta Vení Vení Ya no le hago biches A propósito Claro Claro A propósito Respecto al informe Respecto al informe Médico de urgencia Las conclusiones del examen Son incorrectas Los prisioneros están enfermos Deben repetirse los exámenes Hasta llegar al diagnóstico correcto Si es necesario Deben usarse métodos más invasivos Es menester Menester No sé cómo se diga eso Descubrir la verdadera naturaleza De su afición Aflicción Perdón Perdón Todo lo demás Es secundario Ok Hasta cierto punto Me da envidia Y el hijo de puta Kenny Es la primera vez Que va a jugar A esta vara El hijo de puta Obviamente También es mi primera vez Jugando el remake Pero yo ya me sé La historia en general Por el original Pero claro Este madre Lo va a empezar ahorita Lo va a dejar tirado Tres meses Luego va a volver Va a jugar una hora Y luego Lo va a dejar Como por dos años Va a decir Madre no es que me estoy esperando A comprarme otra gráfica Se va a comprar Esa otra gráfica Y no va a jugar El juego Cuando tenga la otra gráfica Y va a repetir El ciclo así Como con el aplate Ahí Como con el aplate Ahí No lo va a dejar Hay una hueá rara En aduana Se la retuvieron Mike Hijos de puta Más grandes Nuevas normas De conducta En vigencia Inmediatamente Los guardias Deberán mantener La distancia Deberán mantener La distancia De los prisioneros En todo momento Si los prisioneros Intentan acercarse A los guardias Se deben tomar Sanciones disciplinarias De inmediato Los prisioneros Quedarán confinados En sus celdas Hasta próximo aviso Pue puta Qué turbio Madre Qué bien lograda Está la puta ambientación Dios mío Blower team Es que Pue puta Tienen que ser polacos Uy James el multitarento Mata a un enemigo Con la tabla de madera El cañón de hierro La pistola El caño de hierro Perdón La pistola La escopeta Y el fusil En una sola partida A la puta Llegaron los sonidos Que hacen las putas Enfermeras Pero pegale Sin piedad 50 enemigos Con pisotones Ok Si usted le paga 5 dólares A 3 benecos Le hacen algo mejor ¿De qué está hablando? ¿Algo mejor de qué? Ah de juegos No sea tan Sea tan estúpido Hágame el favor No está viendo La obra maestra Que se mandaron Estos hijos de putas Lo literal es que Es mejor en todo El sentido Tipo mi única queja Es un poco el rendimiento Podría ser bastante mejor Pero es algo Que se puede arreglar Y espero que lo arreglen Informe de repetición De exámenes Conclusiones Ninguno de los pacientes Examinados Muestra síntomas O señales clínicas De padecer Enfermedades mortales Ni contagiosas Se realizaron Las pruebas De resistencia Recomendadas Los resultados Se enviaron Directamente Al alcaide Según sus especificaciones No está estufa Es que no está Porque no quiere Llevarse spoilers Me imagino Porque el ma dijo Que se estaba viendo Partes en youtube O así De donde el ma Ha avanzado Pero me imagino Que el ma no se quiere Spoiler Como es evidente Llave del piso Superior Ok Lo que estaba señalando Pero es un toque Para no la puerta abierta Que ya hace mucho calor Ya Ok No está Mi terroncito De azúcar De madre Está más dramático Venga ¿Dónde me estoy metiendo? Espera Espera Que me acabo De desorientar Pero potente ¿Para dónde estaba El piso de arriba? Vámonos Ya no se Ya volví Porque se ve Desaprovecho Que chiquitillo Este piso Parece Que chiquitillo Ok Saque la puerta Puta Pero por qué Viene corriendo Así Esta bicho Más raro Acuérdese De la promesa Playo No se le No se le ha gastado A la vara Me gusta que el combate Sea así Lo está diciendo Por lo que yo estoy jugando O ya llego A la primera parte De combate Playo Nada más Ya va a haber llegado Tipo Se lo acaba Nada más va a haber llegado Usted a la primera parte De combate ¿O sí? Acabé De pelear Con un bicho Playo Pero yo duré Como hora y media En llegar ahí Qué putas ¿Hace cuánto Está jugando Usted? Duré como hora y media Dos horas En llegar a esa parte También se quedó Como idiota Revisándolo todo Como Como buen Como buen Fanboy Pero bueno Infirmedad Infirmedat Infirmedad Infirmedad Infirmedic Infirmeledad Infirmeledad Da de enfermedad ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¿Cómo que mover? Ah, no, no importa lo que ponga Se pone lo mismo Ok, yo iba a poner J, pero no Al parecer daba igual lo que pusiera Y cuando fuera que salga el otro año Le iba a provocar un comatílico Ojo de puta, man Ahorita ocupo de terminar de darme cuenta Si la galleta me da Ve, yo ve lo que le dije Va a jugar una hora y lo va a dejar tirado Tres meses Es que este hijo de puta ¿Cómo lo sabía, man? ¿Cómo lo puto sabía? Qué exagerado, man Ya desde que probé el cacique Sin almorzar ya nada me pega No tres meses, mañana sigo Veremos, man Veremos si mañana sigue Hola, viper Ver para creer Ver para creer Ver para creer es esto, playa Madre, pero es un juegazo, madre No lo deje tirado, playa Legal que los madres Se la sacaron con este juego, madre Me perdí cuatro horas de gameplay Reinicio el juego No Ah, la grandísima puta Quite, quite Me salió muy caro Ya Aún así Madre, ¿por dónde era que volvía? Madre Ok, dentro de aquí Y ahora sí para acá No están las Ok, aquí a la izquierda Eh, derecha O sea, tres juegos al mismo tiempo De last Un chart Te iba a decir Por algún motivo De last De diestes O cuál Ay, mae Déjenme en paz De guardar Y me queda una, madre ¿Cuál puerta me quedaba? La del boy sin cuernos, ¿no? Ah, no Me quedan dos Boy sin cuernos Y serpiente sin cabeza Me queda, parece Ah, el Madre, no ¿Ha terminado el Resident 2, playa? Eh No, no Quítelo Ok, pues aliviano No, se pasa No, se pasa Aquí Y le se pasa Me lo puse en pausa Cuando me salió Mr. X Porque no me gusta Estar siendo perseguido No, playa Entonces ya no lo va a terminar Nunca, güey Ya literal Ahí lo dejó Entonces Se fundió el cerebro En la cárcel Con Claire No entiendo Por qué Si era lo mismo Playa Yo ni me acuerdo El Resident 2 La verdad Aquí yo me cago En las 3.000 Putas Madre ¿Por qué no? ¿Por qué no calza? Es que se lo manda demasiado Para el otro lado Es que yo me voy a matar ¿Por qué no calza ahí? Sí, hijo de mi exefe Que seguro lo voy a dejar Botado por el suplacho Es que si no le cuadra Sentirse perseguido Lo va a dejar tirado Casi que cualquier juego De terror, ¿no? Puta no Este Pasa demasiado De picha La No es cualquiera Ese es el oficial Donde uno lo persigue El oficial Donde uno lo persigue ¿Qué? No, Playa El 3 ni lo toque Entonces El Resident 3 Ni lo juegue Ni lo juegue Mi Serex No lo pueden matar Si Nemesis Tampoco Playa pichazos más o menos como me está haciendo mierda a mí este puzzle de cochilo porque no literal está como la serpiente o el otro lo menos ah no el puzzle me tiene por audio todavía bueno lo escucha cochina esta no logro ponerlo donde es me cago no quiero ver nada entendible ay dios mío no ¡Suscríbete! 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 Es que las barras que están... No, porque estas barras que están cerradas Siguen estando cerradas Y el generador este ya lo quemé ¿Para qué puedo volver aquí? Y aparte que antes estaba cerrado Ahora no lo está Creo que esto es baiteo puro, creo yo Voy a volver Creo que es nada más para ver si uno se dejó algo Porque no tiene sentido, creo Y ya todo esto lo looteé ¿O no? Papel higiénico ahí que no me puedo llevar Se desnutrido y no se puede desparacetar así Me dijeron que lo alimentara Compré una fórmula para vehículo y alimentarlo cada dos horas Ahora para ponerle otra gata Para que no se le peguen los bichos En caso de que el chiquitillo tenga algo Que duro cada dos horas Se va a tener... Ponga el arma Más playa en la noche Porque qué pecado Si le fue puta Cuánta hambre Como no tiene gata Ya tengo que ir a la oficina Se lo lleva en la lonchera Perdí por veintiséis de vida Me quedo, ¿o qué? Y viene mi prima a limpiar Ah, bueno Entonces yo lo cuido Ah, perfecto Esa hora de la serpiente Es puro baiteo Y me fui y ni puse las manos No puede dejarle la comida en un plato Playo David Barre Eso es tan... El rato que está escribiendo Javier Tiene semanas De nacer Playo Eso es hay que darle con chupón Literalmente Todavía no saben comer Apenas puede caminar Sí, güey Debe ser un plato Fíjale, Playo Si no come Que es la gente Dijo Puta madre Con los animales Eso sí, vamos con mi hermana Se nota, Playo Se nota, se nota Ahí está Ahí está Voy sin cuernos Está al... Final Ok Voy a guardar Por aquello Necesito una camada Qué sé yo Todo lo que puede salir mal Podría salir mal Se me acercó llorando Y se me acercó llorando Y se me acercó al pie Madre Qué chupicha Pobrecillo Madre Solo son atajos Estos dos ¿Tiene el soundtrack original? Sí Tiene el soundtrack original Como... Hicieron como una remasterización Del soundtrack El mismo compositor Y toda la mierda Digamos Agarró las mismas canciones Y les agregó Ahora es así Por el estilo Básicamente Ay, no entiendo Qué putas Aquí lo que me dieron Fue otra pesa Qué es lo que tengo Que hacer ahora A ver History me ha dicho Que son seis pesas Creo que tengo las seis ¿No? Voy a volver Quisiera yo Lo que es este puzzle En sí Ya está terminado Y ahora Con las pesas Tengo que hacer el otro Cuando pueda A la vez Si no me pega Bueno, es que Hay que Hay que tener Decencia Madre Está hasta el otro lado La balanza No sale tanto Bicho aquí Yo asumo Que quizás Ya tengo que ir Acá otra vez Y si se lo va a dejar O lo va a dar O lo va a dar En adopción Cuando ya el mal Este castrado Y toda la balanza Si no Tengo cinco No me he jodado ¿Dónde mierda? Pero hay que Que dejarlo puramente En el centro Ahora Depende de cómo Reaccione mi gata Ese gato va a querer Un vínculo con Hazard Es morgana Playo Es que está Chiquititillo Madre Qué putas Creo que está saliendo Es que no sé Dónde está el navegador Creo que está Es que es Chiquititillo Madre Qué putas Y se lo En el bulto Como morgana A mí no se le hemos Acercado Pero por ejemplo Ayer me olió Y como olía gato Se enojó Dónde que me hizo fe Sí Es un proceso Playo Es un proceso Si aquí Los dos Se llevan Como se llevan Todavía Se soportan A veces Se soportan No siempre Voy a quitar Todas las varas Estas Son dos Seleza Vigio O menos Incluso No No Todas estas de un lado ¿Y lo que saca? Ixi Ahí casi ¿Será que es posible dejarlo en el centro? ¿O me estoy fumando algo? Ya, ya he llegado a este punto Es que si no, no sé qué más hacer Digamos Porque me hace falta Una pesa más Que no sé en dónde puede estar Soy estúpido Me hace falta el águila sin alas Estoy retrasado No, no Es que puse dos varas Que ya había hecho Porque no me acordaba cuál me faltaba Entonces volví aquí Otra vez más Y hubiera pensado que se bubeaba No Creo que ese es un cagón A ver, vean Ponemos todos del lado Quito esto No, si pongo este acá Si pasa de verga Este también Nada más un poquitillo Que hijo de puta Porque ahí no sirve A ver, este acá Y pongo este Que es el grande acá Pregunta Que es un traigo Está malín ¿Por qué ahí no sirve? No entiendo No entiendo ¿Por qué ahí no sirve? Sí, pues está malín Ahora el inventario El caballo Y campamento Tipo Mientras va en el caballo L1 Pasa como a caballo Y creo que ahí sale el campamento O en alguna parte De las ruedas Sale el campamento Aunque no me acuerdo Si eso era una mejora Playo Eso sí le quedó mal No sé si era una mejora De las que uno compra O ya estaba de base En el juego Ahí está Solo este Este es el que me queda Voy a guardar de nuevo Yo mejoré la vara Entonces nada más eso Playo Mientras está por ahí Nada más no tiene que estar Muy muy cerca De una De una ciudad O así por el estilo Nada más le da el E1 Y busca ahí En la rueda de vara Sé que en la rueda de armas De fijo no está Pero no me acuerdo Si está en la de Arthur O en la del caballo La vara esa Entonces es la mejora Del campamento Ok Sí Entonces si ya tiene eso Ya debería Ah Es de base Lo que se compra Es el viaje rápido Desde el campamento Ah ok Ok Entonces ya de base Uno puede Puede ser bien el rap No bueno No le puedo fallar Más balas Ahí está la pesa Más balas 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 Me decía yo que había visto algo ahí ¿Puedo abrir aquí o no? No, ok Y ahorita luego termino de abrir esas varas Ok, si me voy aquí arriba Un atajo supongo Es correcto Saca el mapa, estupido Ah, ok Perfecto, será el atajo Ya puedo bajar Ve al hijo de puta Es que como se esconden, madre Que asco de bichos Los odio, madre Tiene bichos de mierda Ah, ah Pégale, pégale Ah Puta, no veo, no veo ¿Qué es ese fof, güey? Pelea de inválidos De que si veo a alguien de la familia Metido en salir Me salgo Y se quedan mamando Todos Ok Total, yo ya lo puse a descargar Ya que Es lo que hay Pusieron esa vara del original Métame en la familia Tengo un plan No se puede Esa es una vara del original Mal, madre Qué putas Qué fichu Me puedo ir ¿Cuál era la celda que me había faltado? La 14 Acá Y el otro que no hayan puesto la vara Que lo encierran uno en una celda Que eso sí lo hacían en el otro juego Le encerraban uno en una celda Por un momento Nada más Como para que uno paniqueara Y luego ya lo sacaban Pusieron los dibujos Mujer a la fuga Vea, este también 436 personas En un recital Madre ¿Quién se pone a contar Todas esas personas Que salen ahí A ver si es cierto? Uy, creo que Es un momento de borrarlo ¿Para qué lo va a borrar? 10 minutos y las cuento Tenía que ser el borracho El que dice eso, ¿verdad? El que está ahorita Que nada más Hombre en llamas Metrobomba Literalmente Madre Nada más David Barr Tómele foto Playo Mándese la metrobomba Madre Mándele esta vara Metrobomba Para que sea la imagen Del álbum Si no le saco foto Ya mamá Voy No, ya tardo mucho Y tiene pinta Y tiene pinta que por ahí Es donde salgo Seguro Después Entro Donde está La pesa Y por aquí al fondo Sigue sonando Y me gusta Cuando lo pasa por ahí Debido a actos recientes de violencia Entre reclusos Se trasladó al prisionero D239 Aislamiento Zelda F6 Es justo donde estaba la ¿Por qué dice F y aquí P? Bueno, igual Es justo donde está la cosa esa Creo La pesa Es de 7 La barca cerrada Todavía Luego va a pasar No, no puede ser tan El fondo Vean que Zelda En donde los ponen Madre Que putas Ah, la Contra Puta Madre Lo siento De verdad No podía dejar Que te lleven Ahora estás Sigues aquí ¿No? Pues sí Sigo aquí ¿Para qué dije Ni picha Que no lo encerraban A uno Y ahora aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? De ver si Si lo hacen Igual Los hibiputas Aquí no hay nada No, no hay nada Hijo de puta ¿De dónde estaba? Ok, ¿de dónde estaba los que eran? Yo creo que si se va a mandar por los dos huecos O falta, no falta Ya me mandé por dos huecos, ¿no? ¿O solo por uno? No, no, Playa, yo ya me mandé por dos Creo que ahorita Bueno, más adelante creo que viene a sección Donde uno se manda como por más Pero ya me mandé por varios Aquí recto, nada más Hace rato, para llegar a la piscina uno hace eso Yo me voy a mandar por los dos huecos Este madre Uy, vea, cambió el exterior Voy a guardar Para aquello Antes de que me quiebren Vea qué pichu Cómo se ve el fondo Lloviendo también Ahora me imagino que sí tiene que ser posible Dejarla en el puro centro Palanca de ejecución Ahora a ver que se ve en el puzzle El puzzle es curioso A la grandísima puta Que es este pichazo de texto Ok Voy a guardar Voy a guardar Se viene un rato de leer La verdad Ya teniendo ese puzzle abierto Ok, guarda aquí Y acá Por eso le vuelan balas Porque dije Me acabo de acordar De un compa El brete Anda como un extrañón Para tomar agua Que si lo llenas Deja Tillo sin agua Otra vez No es puta Más exagerado Esa hora que lo anda al hombro El hijo de puta Y todo A ver No pido piedad Esa no es mi intención Porque las llamas ardieron Por mi acción Las monjas chillaban Y los niños lloraban Pero nadie sobrevivió Por más que gritaban Puedes quitar a uno Del extremo de la cuerda Estará el inocente A la derecha O a la izquierda Busca sus relatos Y considera sus pecados O que decida el destino En este juicio privado No pido piedad No es mi intención Las llamas ardieron Por mi acción Las monjas chillaban Y los niños lloraban Nadie sobrevivió Los vi quemarse Oí sus gritos de agonía Y en mi interior Un calor bizarro revivía Se sintió tan bien No lo puedo negar Y por el bien De tal dicha Los tuve que matar Ningún otro habla De quemar Así que asumo ¿Cómo que este va acá? A ver Los monjas chillaban Porque las llamas Ardieron por mi acción Los monjas chillaban Los niños lloraban Nadie sobrevivió Pensa mi codicia Creo que es este Directamente Debo admitir Que no dudé Es la verdad Mientras mi arma Acaba con mi víctima Sin piedades No está nada que ver Perdóname mi niña Te he fallado No logré salvarte De su malicia Ni enfado La mujer a la que amé A la que te No está nada que ver Rompiste las piernas Voy a caminar Se preguntarán El motivo ¿Por qué vivo como vivo? Si deseo algo Me lo llevo Ese amigo Se es mi credo Uh Puede ser este también Pueden ser esos dos ¿Cuál es el séptimo Mandamiento? Qué bonito Le voy a decir A este mal ¿Cuál es el séptimo Mandamiento? A ver Eh Mandamientos No robarás Siempre fui La mavaricia Ese lo voy a dejar pendiente Porque no No estoy seguro Uno que si pasó Catecido Me lleva a la niña Sin pesar La noche es perfecta Para escapar No lloro Ante el desacomodo Yo era su padre Después de todo Perdóname mi niña Te he fallado No logré salvarte De su malicia Ni enfado La mujer a la que amé A la que te dio la vida Era un monstruo Oculto A plena luz del día A la mierda Estos últimos dos No los tengo claros Porque el otro Habló de una niña Pero Voy a ver Los demás Fue a la hora De la cena Que destrocé La cadena Abrí la puerta Sin pestillos Para llenarme Los bolsillos Yo creo que Este va más Con este Se preguntarán El motivo A ver Fue a la hora De la cena Que destrocé La cadena Abrí la puerta Sin pestillos Para llenarme Los bolsillos Se preguntarán El motivo Por qué vivo Como vivo Si deseo algo Me lo llevo Ese amigo Es mi credo Creo que este Si queda Mami querida Hermosa ilusión Tu amor es dulce Como una canción Nuestro amor Perdió su brillo Cuando Cuando Travesé Con ese Con un cuchillo Qué putas Estoy leyendo Debo admitir Que no dudé La verdad Mientras mi arma Acababa con mi víctima Sin piedad Él conocía las reglas Más claras No podían estar Digamos Más que lo de la Jacob Qué gracia Haber estado En catecismo Playa Y Será en la primera Comunión No le dan plata Supongo Esperé un largo Tiempo El momento Oportuno Cometí mi crimen Sin problema Alguno El hombre Apareció Pero no me Percibió Y un final Sangriento Recibió Y un final Debo admitir Que no dudé Es la verdad Mientras mi arma Acababa con mi víctima Sin piedad Él conocía las reglas Más claras No podían estar Si te enfrentas A mí Un final Rápido Vas a tener Qué raro Ese final Pero creo Que sí Está bien Como 50 rojos Y me compré Un puto Alcatel De mierda Es que ¿Quién lo manda? Playa Un alcatel Imaginen Nuevo catecismo Y no me dejan Casarme Por la iglesia No Pero para casarse Y lo hice Y lo hice Y lo hice Sin escarmiento No fui con mucha prisa Escapando la requisa Siempre fiel a mi avaricia No me avergüenza Mi codicia Mami querida Hermosa ilusión Tu amor es dulce Como una canción Nuestro amor Perdió su brillo Cuando te atravesé Con un cuchillo Me rompiste las piernas No podía caminar Me arrancaste los dientes Y no podía hablar Me diste pastillas Para dormirme el cerebro Te quité la vida Y ahora lo celebro Tienen que ver Uno que queda libre Entiendo, ¿no? En un año No sabía Que las compras Se pueden armar a piezas Y Xtreme Tech No existía todavía Xtreme Tech Es relativamente nuevo Ah, si uno se pone a pensarlo Bueno Aquí no Es la comunión Confirmación Luego se va a casar Hace las prácticas Y se casa Por eso, por eso Luego de la primera comunión Está la confirma Que eso Eso yo no lo hice Yo hice Yo hice la primera comunión Y dije Ni picha Ya, ya está aquí A mí no me jodan Por eso estaba haciendo Rifa de 10 años Que loco Hasta en 2014 ¿Tiene fotos de estudio blanco? No hay fotos Me fui con mucha prisa Escapando a la riquiza Siempre fui a la maravaricia Ese no creo Que sea el Perdóname Te he fallado No logré salvarte La mujer Era la que amé La que te dio la vida Era un monstruo Ah, no ¿Qué? A ver, de todos esos Yo diría Que el que menos Hizo algo malo Fue el 3 ¿No? ¿Está participando? ¿Es una PC completa? No 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 estoy participando Ni sabía que estaban Haciendo rifa Al final ven eco No me la contes Ah, no Ok, todo bien Saber si influye en algo Yo asumo que sí ¿No? ¿A dónde puta Si estoy ahora? No tengo mapa Para que participe ¿Pero qué hay que hacer Para participar? Faltate un muerto Riffo una de esas Para traerle El llavero No, no Es que no hay fotos Yo lo digo en Chile Comentar el hashtag Yo le robo a un amigo Reposteando No, hombre Es que pereza Reposteando A mí esos valores Ya no me cuadran Cuando se ponen Esas botadas De repostear Ya es vara Por una compu Si lo hago ¿Acaso me va a tocar? Fera que me dice Madre Se la sorteamos A usted Específicamente Solo usted Participa En el sorteo Pero tiene que repostear Ahí sí Pero en qué caso Me va a tocar Aquí está la parte Que decía David Simbolismo 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 Ah, qué hijo de puta No, no, no Pero esa puerta Bueno, asumo que no se podía ir Me cago en la puta Madre Por muerto de hambre Me pasa eso Para que alto está el juego Para que alto está el juego Es para mí Madre Como vibra la mierda esta Madre Qué putazo Y control vibra Bro Un putazo Oh, es esta parte Ya, ok Yo lo dejo por aquí Ya, ok Qué picha Me voy a tener que esperar Hasta el miércoles Para esta parte Porque mañana No creo poder jugar Madre Capaz al final Termino prendiendo Madre Quién sabe Si prendo Va a ser muy poquito Pero yo lo dejo Yo creo que el siguiente día Que juegue Ya me lo termino Madre Creo que ya No creo que quede mucho Porque ya estoy en el laberinto Este Bueno Esto está muy cerca Del final del juego Mañana me lo llevo No, no No me va a alcanzar Placho No me va a alcanzar Yo creo que Mañana no Pasado El miércoles Yo creo que ya me lo ventilo Madre Lo que queda de juego Creo que ya me lo termino Pero es que Tampoco me puedo ir Muy tarde Madre Ya van a ser las 12 Y yo me tengo que levantar A las 7 y media Más o menos Y Pero eso Supongo que El miércoles Si fuera el caso Me quedo un poquito más tarde Porque es que No me quiero quedar Muy tarde Madre Ya es muy tarde De por sí La puta Esta y Está en el Dragon Ball Y Así que eso Madre Se me cuidan Una de descansen Buenas noches ¿Dónde le gustaría? Se murió Y dije ¿Qué? Sin mechas Tema de Yo me retiro más Buenas noches Nos vemos Probablemente hasta el miércoles Yo no creo Prender mañana Así que Pues eso Nos vemos hasta el miércoles Para terminar Silent Hill 2 Buenas noches Gracias por pasarse Y nos estamos viendo Hasta luego Buenas noches